Bueno, buenas tardes. Vamos comenzando a llegar. Muchas gracias por estar acá de a poco, dado el proceso de acreditaciones que estamos teniendo. Vamos a ir colmando esta sala. Le queremos dar la bienvenida a todas y a todas a este quinto encuentro internacional de psicología y educación del siglo XXI, intervenciones e investigación en psicología y educación ante los desafíos de los tiempos actuales, organizados por el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de aquí de la Facultad de Psicología. Para quienes no conocen esta casa de estudios y este instituto, somos un equipo docente pequeñito dentro de esta estructura, apenas 25 docentes que a todo pulmón llevamos a cabo estas jornadas. Hay un equipo de compañeras, de tres compañeras que más adelante las van a ir conociendo, que están en esta organización desde hace un año, en conjunto con un equipo de estudiantes de cooperación institucional que hacen posible que podamos disfrutar estos tres días de intensa y activa intercambio académico. Este encuentro es declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura. cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud Pública, del gobierno de Canelones, de la Organización de Estados Americanos, del Plan Ceibal, la Organización Mundial de Educación Preescolar, o MEP, del Instituto Interamericano del Niño, y el apoyo del municipio B de la Intendencia Municipal de Montevideo. Hemos recibido en este tiempo más de 400 preinscripciones a este evento, para que nos van a estar seguramente acompañando en estos tres días. Contamos con 50 personas que han sido invitadas y becadas al mismo. Y seguramente ustedes en el edificio, a medida que los que son nuevos o no conocen aquí la facultad, van a ir viendo unos códigos QR por aquí cerquita, con lo cual pueden escanear allí el programa, el programa final, para poder ir viendo esa variedad de mesas, conferencias, que van a estar transcurriendo en estos tres días. Tres días que van a ser a full. Contamos con expositores y participantes que vienen de Cuba, esperemos que traigan un poquitito de calorcito, aunque creo que no va a ser posible, de Argentina, México, Italia, Brasil, y por supuesto, los locatarios de aquí, de Uruguay. Más adelante, en esta mesa que vamos a estar teniendo aquí, las compañeras del Instituto nos van a brindar algunas claves de cómo está estructurado este encuentro a los efectos de tener una mirada global del mismo. Antes de dar comienzo a la apertura académica, por aquello de que somos medio descontracturados y que nos gusta generar algunas condiciones para que de alguna manera se active esta disponibilidad al intercambio, esta disponibilidad a la escucha, y porque nos gusta ser un poco hospitalarios, también de ahí el cafecito y la atención que intentamos dar desde los estudiantes y docentes que están colaborando en este encuentro, vamos a generar una apertura musical. ¿Sí? ¿Quiénes hacen...? ¿Cuántas horas hacen que están trabajando? Levanten las manos lo que hacen más de seis horas que están trabajando. ¿Más de ocho horas? Casi todos. Bien. Viene bien un poco de arte, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida a el Coro Resonares, dirigido por Freddy Blesio, para los cuales pedimos un fuerte aplauso. Gracias. 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 que tu canción sabe a derrotar, sabe a erotar, sabe a derrotar y a miel. ¡Aplausos! Este año fue que estuvimos, el año pasado, estuvimos por acá también el año pasado presentándonos con otro de los coros que dijo. Como verán somos un coro polifónico, que llamamos vocacional, porque en realidad ninguno de los integrantes son profesionales, son personas que tienen gusto por cantar y bueno, lo hacen. Lo que siempre decimos es invitar a que si algún día tienen la inquietud de sumarse a un coro, no duden en hacerlo, que está buenísimo. La primera canción que hicimos es el hombre del piano, de Billy Joel, la versión en español, y ahora vamos a hacer una canción Universo Paralelo de Nahuel Peña. 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 O simplemente te di, todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad Vos no sabés volver, vos no sabés volver, vos no tendrías que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi Solo se trata de vivir, esa es la historia La sonrisa en el local con la idiote y la tortura de todos los días A lo mejor resulta bien, yo no buscaba a nadie, te vi Nos vamos a despedir Una última canción No sin antes presentar a nuestros músicos La guitarra Juan Manuel Silva Y en la percusión Federico González Vamos a hacer para terminar, despedirnos y desearles una buena estadía Los mareados, el tango Los mareados Vamos a hacer para terminar, despedirnos y despedirnos y despedirnos Nos vamos a hacer para terminar, despedirnos y despedirnos y despedirnos y despedirnos Y perdirnos, de los demás son las ganas y despedirnos La guitarra Juan Manuel Silva Y no runner, esНу a la verdad, despedirnos y despedirnos La guitarra Juan Manuel Silva Y jugaba a nadie, despedirnos y despedirnos En uno como la singola Juan Manuel Silva Y vengo a 80 años, esa canción de Agustín Esta noche, amiga mía, que me importa, y nos llamen los mareados, cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos, las tenemos, esta noche me veremos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, como se ha llegado a ver mi vida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, en mi vida, como se ha llegado a vernos, porque gracias a nuestro amor, y sin embargo hay milagro que quedó. ¡Gracias! 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 Para que se queden con ganas para la clave. ¡Gracias! 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 Venimos con los juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un fuerte aplauso, muchas gracias al coro Resonares. Freddy Blesio. Por este mimo al alma. Tenemos más músicos y músicas en la platea, pero bueno, no lo vamos a convocar porque también están desde otros roles, me parece, ¿no? El rol de colegas. Muchas gracias de nuevo. Decíamos que esto es un mimo, ¿no? Es una manera como de generar ciertas condiciones de disponibilidad. Las jornadas son encuentros, son encuentros con colegas, son encuentros disciplinares, son encuentros para seguir pensando y para seguir disfrutando. Digamos que ahora la mesa de apertura institucional la tiene bien difícil, porque tiene que mantener arriba, si este ánimo, ¿no? Pero vamos a dar comienzo, así nos mantenemos en los tiempos, a la mesa de apertura institucional, para la cual vamos a llamar, aquí adelante, al rector, licenciado Rodrigo Barim, al decano, profesor Enrico Irrazáual, y a la directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, la jefa, la profesora... Adjunta doctora Claudia Elema. Gracias. 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 ¿Querés subir, Claudia? Te caíste, te caíste, dale que te caíste. A mí me pasa en CDC eso. ¿No viste que en CDC se me baja el... Sí. Sí. Vámonos a la altura. ¿Cómo está, Víctor? Bueno. ¿Cómo se ubica? Está acá, está acá. ¿Lista? Seguirá. Bueno, primero, el rector de la universidad. Vamos con orden, el rector, el decano, la directora. Buenas tardes. Me informan que me toca comenzar esta apertura de esta mesa institucional. Y permítanme comenzar con una confesión que puede ser muchas veces implícita, pero le voy a hacer explícita. Parte del rol que nos toca jugar como rector de la Universidad de la República, como cualquier autoridad de una institución, tiene que ver con reconocer el trabajo de nuestros cuerpos docentes, de los estudiantes, de los funcionarios, que le dan vida a las funciones sustantivas de la universidad, la investigación, la enseñanza y la extensión universitaria. Pero muchas veces tenemos la sensación, creo que todos nosotros, de cumplir el rol de un mal prólogo, porque finalmente todos están esperando que terminemos de hablar para que empiece lo importante. Y ahora creo que además de ser un mal prólogo, somos una mala introducción, porque el buen prólogo ya lo tuvimos con el concierto de música, por lo tanto, nos toca el rol de integrar esta mesa de apertura institucional, por decirlo de una manera, por más que ustedes ya vienen trabajando, y me gustaría hacer simplemente algunos comentarios. En primer lugar, y no por reiterado, creo que es menos importante señalarlo, para mí es un gusto estar en la Facultad de Psicología nuevamente en un evento de estas características, que congrega académicas y académicos provenientes de distintos rincones del mundo a tratar temas relevantes en la creación del conocimiento, y eso de por sí importa, pero también en el conocimiento pensado en clave de bienestar colectivo. El segundo comentario es, en este siglo XXI, como bien señala la convocatoria, posiblemente hay pocos temas más relevantes y más álgidos que los vinculados a la educación. Y los vinculados a la educación requieren miradas, yo diría, transversales, más que interdisciplinarias. Transversales porque presupone conocer los procesos de aprendizaje, hacer un seguimiento de las personas a lo largo de su ciclo de vida, y reconocer las distintas necesidades que tenemos como personas a lo largo de ese ciclo de vida, y reconocer también la heterogeneidad en cada punto del ciclo de vida de nuestras individualidades. Y en instituciones y políticas que muchas veces no reconocen la heterogeneidad, y tienen modelos únicos de políticas a lo largo del ciclo de vida, y a las personas individuales en cada punto de su ciclo de vida, quizás uno de los elementos de lo que está faltando de forma sintomática es el vínculo entre psicología y educación. Finalmente es reconocer en la psicología un componente central para entender los procesos educativos individuales, desde la diversidad y desde la heterogeneidad. Esto lo señalo, y este es el tercer comentario, y prometo no alargarme más que esto, con la preocupación propia de quien le toca estar al frente de una institución que ejecuta políticas ecuativas, y que muchas veces nos cuesta reconocer esas diferencias. Lo hacemos a nivel de estudiantes adultos, va a ser relevante cuando estamos pensando en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Pero también lo hago desde un lugar, de un país, en donde lo educativo, muchas veces en clave crónica roja, o sea, de manera poco adecuada, se ubica en el centro del debate público. Pero donde sin duda es un ámbito central de las políticas, y un ámbito central de la preocupación que debemos tener como sociedad para pensar el bienestar de las sociedades futuras, de las generaciones futuras. Si en el siglo XXI no va a haber futuro posible, si en la educación superior, tampoco va a haber futuro posible si no somos capaces de complejizar y diversificar nuestros enfoques de política, incorporando todos los saberes y todas las perspectivas. Pero en particular incorporando a la psicología como también una forma de reconocer la individualidad de las personas en ese ciclo formativo. Por lo tanto, para mí es un gusto estar presente nuevamente en la Facultad de Psicología, y les doy por supuesto la bienvenida como rector a aquellos que vienen de fuera del país y han convergido a este evento. Y es también un placer poder compartir la mesa con distinguidos colegas que hacen la vida cotidiana de nuestra querida institución, que es la Universidad de la República. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Psicología, a quienes no son de la casa, del país e internacional. Es un gusto recibirlas y recibirlos. Gracias, Rodrigo, por estar acá. Felicitaciones, Claudia, a las compañeras y compañeros del Instituto de Psicología y Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología. Van por el quinto encuentro. Es un esfuerzo muy grande. Quiero decir, igual que se me hace un poquito difícil hablar hoy, después voy a explicar por qué, un 8 de agosto. La Universidad de la República está en un proceso, bueno, está Rodrigo, puedo hablar él, un proceso de transformaciones y de discusiones muy intensas, sobre todo pensando en el tipo de organización que tenemos de súper complejidad, con un crecimiento enorme, con un proceso de transformación, incluso en las condiciones que hemos vivido de todo tipo, organizativas, políticas, sanitarias. La UDELAR, la verdad que ha mostrado capacidades de despliegue en condiciones que no son las mejores, tampoco las peores, pero no son las mejores. Entonces, estamos en un proceso de pensar una organización compleja, una organización que tiene un ingreso muy importante para las condiciones, las capacidades y el volumen de este país, proceso de pensar la descentralización en gran medida. Y estamos en un periodo comenzando, un segundo semestre, por lo menos para mí, con mucha incertidumbre, pensando en el país y pensando en la universidad en ese país. Hay cosas que no sé, tengo preocupaciones, pero tengo alegrías también. Entonces, no sé cómo posicionarme en estos debates muy intensos. A veces tenemos Consejo Directivo Central y Consejo de Facultad cortitos y otras veces no sabemos a qué hora van a terminar porque no están los papeles del orden del día, sino que empezamos a producir una densidad de pensamiento muy rica, pero muy rica. Pero además estamos empezando a discutir el presupuesto quinquenal, que no es plata, sino que son objetivos, son estrategias, son pensar la universidad sin Rodrigo como rector y pensar la facultad sin mí como decano. No es fácil pensar eso sin uno, sin alguno, es difícil. Pero no es solo un problema de narcisismo, es difícil pensarnos de esta manera, con otros, con otras. Entonces, pensar el quinquenal es trasladarnos hacia un futuro posible en un presente de incertidumbres. Estamos en el marco de una brevedad que esperemos que levante el nivel del debate político nacional, pero de elecciones nacionales. Y esas elecciones definen muchísimos temas. Si definirán temas que la palabra clave capaz es educación en Uruguay. Parece la tumba de los ídolos. La educación, cómo se procesan los procesos de transformación en un Uruguay que cambia, en procesos tecnológicos que cambian y en procesos de enseñanza y aprendizaje y también mutan. Pero estamos en un segundo semestre y en el marco de procesos políticos que nos despiertan una enorme inquietud respecto a la salud mental, respecto, bueno, a la forma que tenemos de banalizar el concepto de salud mental, de no cuestionar el concepto de salud y de no cuestionar el concepto de mental como si fuera nuestro. Pero estamos en un momento vinculado también a una de las claves de la política nacional y científica que es la salud. Tenemos un porcentaje de suicidios, para hablar de algo de esto, muy alto. Y tenemos una dificultad enorme de aplicación de la ley de salud mental y de financiada. Tenemos un problemón, pero no una piedra en el zapato. Tenemos un problema. Es decir, algo de aquello que requiere de nosotros de pensar las mejores estrategias concretas, técnicas, de saberes estrictamente universitarios, no sólo de la gran política. Entonces, es un periodo donde yo pensaba, ¿se abre este encuentro de educación justo ahora? Si tendrán cosas para discutir, sólo para pensar que es imposible lo que denominamos salud mental sin procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan una vida digna. Es imposible. ¿Seremos capaces? ¿Será la mejor educación? Pero además, estamos en un momento particular, tanto de la vida universitaria como de la vida nacional, vinculados a estos temas que requieren de nosotros, no para meternos en política, requieren de nosotros cada vez más, de los universitarios, que tengamos que decir algunas cosas que colaboren a nuestras condiciones de existencia. ¿Hay que apresar a los que viven en la calle? No. No. No tiene gollete, para decirlo en criollo. Tenemos que pensar estrategias de intervención posibles para el buen vivir. Tenemos que construirlo. Y son heterogéneas y tienen que ser en diálogo, en diálogo social y en diálogo político, sin lugar a dudas. Y la UDELAR tiene cosas para decir. Porque si no tenemos que decir lo que dijo algún maestro hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Queda entre nosotros o lo podemos aportar para definir, colaborar con políticas públicas y sociales que enriquezcan en la diferencia a nuestro país? Empecé muy alto, porque ahora tengo que decir otra cosa. Esta mesa es la mesa del Consejo de la Escuela Universitaria de Psicología. Menos mal que no habla. Esta mesa después fue la mesa del Consejo del Instituto de Psicología de la Universidad de la República, el IPUR. Y esta después fue la mesa del Consejo de la Facultad de Psicología. Mesa, consejo, comidas. Somos pobres. Somos... Es lo que hay, Claudia. Es lo que hay. En el año 83, y voy a ser breve, lo juro. En el año 83, no sé si está la rubia bañul por ahí. Sigue quebrada. No, 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 no. En el año 83, con mi metro 72, yo era un jugador de baloncesto del club Aluáteros de tercera división. Oso, el 25, sí. Y después veterano, el 25 de agosto. Y llegué al cumpleaños de Gabriela Bañuls. Y estaban todos tristes. Era julio del 83, habían caído presos 25 estudiantes universitarios. La última camada de presos universitarios. Era un bajón. Nosotros pensábamos que la dictadura se iba. Estábamos muy activos desde los 80 en adelante. Yo me vine a Montevideo en el 82. En esa camada cae Julio Martínez, el querido negro Julio Martínez, y cae Diego Gómez. En los primeros interrogantes, interrogatorios que tienen ellos, lo hace un psicólogo de nuestra casa de estudio. Había varios que colaboraron en la dictadura. Eso fue un julio del 83, agosto del 84, en el Teatro Dion, que después se prendió fuego, nos apagaron la luz, hicimos una asamblea, pero masiva, de las que no quedan entradas, masiva, donde tuvimos una discusión durísima, durísima, si nos llamamos, no como dice el chat, AEP, CEP o SEUP. Y ese día, por grito, se aprobó el Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología. La historia profunda no la voy a contar porque es parte de la historia de nosotras. Toda esa barra que está ahí pertenece al Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología, que hoy cumple 40 años. Ese mismo centro que recibe luego a los compañeros que salen de esa última camada. Es decir, eran momentos, teníamos 20 años. Era increíble. La universidad nos partió la cabeza. Nos hizo pensar de otro modo. Nos hizo ser de otra manera. Descubrimos cosas que nunca sabíamos que existían. Con Luis Leopold, tu prorector de gestión, caminábamos en la marcha el día que cayó el examen de admisión y la pérdida de calidad estudiante, y nos dimos cuenta que no sabíamos cómo se hablaba en una asamblea. No sabíamos cómo se votaba, no sabíamos lo que era una moción de orden, no sabíamos cómo se operaba en el co-gobierno. Porque éramos niños y adolescentes en la dictadura, realmente no nos hacíamos los piolas. No sabíamos cómo era esto. Votar, decidir, discutir con los docentes, si había que reverenciar. No lo sabíamos. Éramos hijos de la dictadura y no sabíamos dar cuenta de una cuestión básica de la Universidad de la República que es el co-gobierno, de este ente más descentralizado y autónomo de este país. No lo sabíamos. Y empezamos a discutir cómo teníamos que hacer. Y entonces fuimos aprendiendo una cosa tonta, la democracia. No lo sabíamos. La parte de adentro de la democracia no la teníamos, la habíamos leído. Entonces, simplemente lo único que quiero decir es feliz cumpleaños, Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología. A nuestros 50 y pico, 60 años, aunque los jurises no lo crean, tiene un peso enorme en nuestra vida. Creamos un chat. En un día fuimos 100 en WhatsApp. De los 1.200, está la discusión si somos 1.250 o 1.400 la generación. Y descubrimos compañeros y compañeras que hace 30 años no viven más en Uruguay. Descubrimos muchos compañeros que ya no están. Y descubrimos a muchos de nosotros que nos miramos todavía y no nos reconocemos totalmente porque hemos cambiado. Así que yo creo que este encuentro tiene de todo. Claudia. ¿Qué está ahí arriba? Hay gente, hay gente, hay gente. Esto, cuando nosotros nos levantamos, sigue. Bueno, bien, Enrico. Yo tenía 18, no 20. Marquemos las diferencias. Anota o diría. Bueno, yo voy a ser muy breve porque esto tiene que continuar y lo más importante, además de lo que ya dijeron, sigue después. No, pero agradecer especialmente al rector que realmente lo molestamos permanentemente y siempre viene. Así que, reconocimiento. Son las quintas jornadas. ¿Y el decano de la facultad? ¿El decano de la facultad? Lo tuve que ir a buscar. Más cerca, perdón. Bien, es el quinto encuentro. Bueno, en el 2012 se crearon los institutos en la facultad y se creó también el nuestro, el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Y una de las primeras cosas que dijimos es, bueno, hagamos unas jornadas, encontrémonos con el territorio de la educación, invitemos a nuestra casa a aquellos a los que siempre vamos a molestar. Vamos a sus escuelas, a sus liceos, a sus centros educativos, allí donde se produce el acto educativo estamos, no en todos lados, pero sí todos nosotros estamos en algún lugar del territorio educativo. Hicimos esas jornadas y realmente nos entusiasmamos. Y cada vez que llegamos a este momento, en el que me ha tocado estar más de una vez, es como cuando nos dicen, ya está, vamos a la sala de parto. Porque todo el trabajo fuerte estuvo antes, fue muy arduo, y en este caso quiero agradecer y reconocer el trabajo de la Comisión Organizadora que se puso al hombro en cada edición, hay gente que se pone al hombro la organización. En este caso, Gabriela Echevejere, Sandra Fraga, ¿Sandra Fraga? ¿Está por ahí? No, levantate, Sandra. Fernanda Silva, está por allá. Gianella Brancati, que está acá, nuestra secretaria todoterreno, tan todoterreno que va a cantar después también. Bueno, realmente ha sido denodado el trabajo que han hecho, y hemos aprendido en cada edición, hemos ido ajustando, y obviamente va a haber errores, va a haber cosas que seguiremos evaluando y ajustando, pero el trabajo queríamos reconocerlo. Bien, para nosotros sostener estos espacios somos de educación. Mi carnet decía, persevera y triunfarás. Triunfar no, pero lo de perseverar se nos quedó. Y la verdad es que como ustedes, y este es el mayor agradecimiento es a ustedes, porque una vez más aceptaron la invitación y están acá, es lo que le da sentido a que esto exista. Si ustedes no estuvieran acá, nosotros tendríamos que decir, bueno, ya está, esto fue. Hay que cambiar el formato y los tenemos que molestar de otra manera. Pero como ustedes siguen aceptando la invitación, siguen viniendo, y nos ayudan, nos interpelan, nos proporcionan nuevo material, y están dispuestos al intercambio, seguimos en esta ruta. Bien, los objetivos para nosotros de estos encuentros tienen que ver con algunas cosas muy propias del instituto. Tienen que ver con poder articular y tensar nuestras funciones. Enseñanza, investigación, extensión, grado, posgrado, todo eso nos obligamos a generar productos, a organizarnos, a estar a la altura o lo mejor que podemos para llegar a esta instancia. Y dentro de todo esto, este instituto en particular, no es el único, pero en este caso pasa, su principal tradición, porque venimos de allí, porque trabajamos en el territorio de la educación, es la extensión, es el relacionamiento con el medio. Para nosotros es oxígeno estar en el medio educativo, estar en los liceos, en las escuelas, en los CAIF, en la educación formal, no formal, sin entrar en una discusión que no desconozco. Estas intervenciones que nosotros hacemos, de las cuales nos nutrimos también para la investigación, nos permiten estar en territorios que son diversos, porque la desigualdad es diversa y genera mapas distintos, y genera situaciones diferentes. Y no en todos, pero en algunos territorios estamos viendo cosas que nos están asombrando, nos están dejando perplejos, y no de buena manera, no positivamente. Esto que vemos en la televisión a diario, que de alguna manera se empieza a naturalizar, chicos de 13, 14 años que matan y son matados, no pasa en todos los territorios, pero en algunos pasa y pasa abundante. Y las escuelas, los liceos, los centros educativos, son caja de resonancia. El contexto se hace texto. Y empezamos a ver adentro de las instituciones educativas, formas de estar, formas de convivir, digamosle así, que tienen mucho más que ver con esas otras situaciones que aparecen en los informativos, guerras de territorios, cómo se usa el poder, y empezamos a ver cosas que no habíamos visto. Yo, mis canas, son por el trabajo, pero son mucho más por los años. Hace mucho que estoy en esto. En el 2002, en la crisis del 2002, yo estaba en Paso Carrasco. El Paso Carrasco, como muchos otros lugares, fue muy golpeado por la crisis. Las familias, las instituciones, los niños, los jóvenes. Estoy viendo cosas que no vi ni siquiera en el 2002. Entonces, hay cosas que nos preocupan, nos ocupan, y como nuestra función, además de intervenir, estar allí, proporcionar los recursos que tenemos, es producir conocimiento, lo que nos está pasando es que nos encontramos cortos de herramientas teórico-técnicas que nos ayuden a entender, a intervenir, y a ser parte de los cambios que queremos para estas realidades. Cambiar algunos destinos que parecen prefijados. Todo el mundo está sufriendo en algunos territorios, los adultos, los niños, los jóvenes, pero hipotecan cosas distintas. Los niños y los jóvenes hipotecan mucho más. Entonces, nuestra función, nuestra responsabilidad es producir conocimiento para que al momento que se tomen las decisiones, que se ajusten, que se creen políticas sociales, políticas públicas, políticas educativas, esos insumos estén, si se toman o no, es responsabilidad por ahí de otros. Pero nuestra responsabilidad es crear los insumos. Dicho eso, decir que nuevas realidades implican nuevos problemas y nuevos desafíos. Nos entusiasma poder contribuir, porque es donde vivimos. Y con eso, cerramos. Y estamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya el decano Enrico, como dicen las nuevas generaciones, escroleaba lo que viene ahora. Porque hoy es un día particular. Como Enrico decía, hoy se cumplen los 40 años del Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología. Y la generación 84, que está presente por aquí. Y ustedes están viendo gente en el Zoom, que son parte de la generación 84, que está por el mundo. Hay gente que allí, como Magdalena Ortega, está caminando, me dicen que por España. Por el mundo y por el resto del Uruguay. Y esta generación quiere hacerle un homenaje. Por lo tanto, le vamos a pedir a los representantes del Centro de Estudiantes Universitarios que pasen, por favor. Y a Jenny Kovac, representante de la generación de 84, que nos va a dejar unas palabras. Y a Jenny Kovac, también ex docente y colega de esta Casa de Estudios. Bueno, escuchando a Enrico y a... Escuchando a la mesa anterior, en especial a Enrico, les voy a pedir dos minutos para compartir una experiencia personal. Como decía Darío, yo fui durante 22 años docente de esta hermosa Casa de Estudio que compartimos y esta hermosa profesión que con tanto cariño hemos abrazado. Hace 40 años, cuando empezamos esta carrera, empezamos. Yo siempre me reía de los docentes que decían nosotros y siempre decía, vos y quién, con quién estás hablando, ¿no? No, yo. Subimos a Lodión, que era uno... Claro, pasamos de 50 estudiantes que estudiaban por los exámenes de ingreso a 1.400, como decía Enrico, y no había lugar para nosotros, ¿no? Entonces, subimos a Lodión con la mitad de la generación, éramos 700, e invitamos a formar el Centro de Estudios. Y, bueno, yo fui a una de las sorteadas para subir a Lodión y proponer iniciar nuestro amado gremio. Y se armó, fue como, ¿no? Prendimos una llamita y fue un fogonazo y se formó este hermoso CEUP que tenemos nosotros hoy y que ustedes... Y esa generación, en el chat que armamos para tener una reunión a fin de año, la generación 84, y que ha sido hermoso porque hemos empezado a tener recuerdos desde un paciente que persiguió a Enrico desde el musto hasta el ómnibus con un fierro y que al final te alcanzó, ¿no? Enrico te reventó. Y otros recuerdos maravillosos de esa generación que pasábamos más entre nosotros, entre el estudio, la militancia y estudiábamos, ¿eh, muchachos? Miren que estudiábamos muchísimo y fue muy lindo ese periodo. Y los candombailes, no saben cómo nos bailábamos, nos decotillábamos. Y yo ahora estaba pensando otro recuerdo porque ahora les voy a... Estas letras muy lindas que armaron Esther y compañía para hacer ordenada la cosa y no desordenada como era yo de docente, como fui toda mi vida, pero de docente especialmente. Pero les quiero dejar un recuerdo que tuve porque fui la primer docente en dar clase en este lugar. Y miren cómo sería la cosa y cómo habremos avanzado. Que yo era docente de psicopatología. Primero fui de psicopatología de adultos, después el talo Aldez me mandó a casa durante tres meses a armar el plan de psicopatología infantil y adolescente. Y durante muchos años disfruté de dar esas clases muy ricas, que me dejaban muerta de cansancio porque dejaba el alma ahí. Entonces, di la clase en el segundo salón cuando uno entra ahí en la escalera, el segundo salón, yendo para allá. No digo izquierda o derecha porque falté esa clase. Entonces, estábamos en un grupo de psicopatología en una época muy oscura de la psicología porque dábamos clase de prácticos con unos papelitos, con papelitos donde estaban casos clínicos, ¿no? O sea, terrible, daron una clase clínica con casos clínicos. Y estábamos dando las clases con unas sillas que habían traído del San Pedro. Y de golpe desaparece una alumna, dice, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Se le había hundido la silla y dice, ayúdenme que estoy embarazada de mellizos. Así que imagínense en qué condiciones dábamos clases. A tener esto es maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, si habremos avanzado. Y yo agradezco a mi generación y agradezco a los 40 años siguientes todas las cosas que se han logrado. Así que, bueno, es cierto lo que decía Enrico de todas las dificultades que tenemos, cierto lo que decía el rector, es cierto todo lo que hay que bregar todavía por la salud mental, especialmente ahora, porque somos campeones en cosas terribles. No sacamos demasiadas medidas en las Olimpiadas, pero somos campeones en intentos de autoeliminación, en logros, en todas esas cosas. Pero bueno, hay que seguir peleando, la verdad, compañero. Generación 84 les trae algo. Somos la generación del 84, con 1.400 estudiantes en el año que se había logrado eliminar el examen de ingreso a la Universidad de la República. Fuimos, somos, la generación que no entraba en el local de la calle Mercedes y tuvo que deambular. Habilitar distintos locales para poder tener clases, para dar parciales. Dábamos parciales, por ejemplo, ahora lo voy a decir, en el cilindro, entonces dábamos clases y llovía y nos caían las gotas adentro de los parciales y eso. Además de que teníamos que recorrer todo el cilindro para ver dónde cuernos nos tocaba dar el parcial. Ah, claro, el cilindro es en la entera lena, para los jóvenes, tenés razón, está muy bien. ¿Y lo qué? Más cerca del micro. Más cerca del micro. ¿No escuchan mi voz de pito? El Teatro Lodión, el entonces Cilindro Municipal, la IASA, el Pedro Vizca en ruinas, porque estaba en ruinas, y lo terminamos de arruinar nosotros, ayudamos a arruinarlo para que lo recompusieran. Cuando terminaron de recomponer, que bancamos los golpes y todo eso, se lo dieron a Ciencias Económicas. Fuimos la generación de la cooperativa de apuntes, de la desgrabación de clases, imprimimos un montón de libros piratas y después casi nos llevan presos a todos. Fuimos la generación de la cooperativa de apuntes, de la desgrabación de clases y de la impresión del mimeógrafo. Eso los jóvenes no saben ni qué cuernos es. Busquen en Google que Google les cuenta. La que hizo asamblea sin luz, porque nos apagaban la luz. Hacíamos asamblea o tirábamos volante y nos apagaban la luz para que no pudiéramos seguir. Apagaban la electricidad para evitarla. Son muchos los recuerdos. Cada uno y una de nosotros los tiene grabados a fuego en la memoria. Vivimos contextos y circunstancias difíciles en esos momentos de salida de la dictadura y de la postdictadura. Pese a todo, con alegría y rebeldía, lo que hicimos fue construir y construirnos. Juntos con queridos y queridas docentes que en su reintegro a la UDELAR contribuyeron con destacados compromisos en nuestra formación y trajeron perspectivas excluidas por la intervención. Nosotros nos tocó una situación muy particular, que fue el momento de la salida de la dictadura. O sea que tuvimos muchos docentes que eran los que habían estado proscriptos, los desproscribieron en ese momento, y muchos de los docentes que, por una actitud contraria al IFICLE, que en este momento es la UCUDAL, los tuvimos como docentes nosotros, porque los echaron del IFICLE o les rescindieron el contrato, que era como echarlos, y nosotros los tuvimos como docentes en la EUP. O sea que fue una generación con docentes de primera. Albañileteamos ladrillo por ladrillo, el hogar, lugar de la psicología universitaria pública, para que fueran un espacio de referencia desde ese entonces, presente hasta este actual, el próximo futuro. El CEUP, Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología, el CEUP, Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología, es una de nuestras hijas más queridas, no me sale lo de esto, que hay, soy vieja, perdón, que hoy cumple 40 años. Ya está grande. Sin embargo, los estudiantes que lo han ido habitando todos estos años y que lo continúan habitando, siguen llevando las banderas de ayer y de hoy, con toda la juventud y la rebeldía que nosotros. Entonces, qué profundo orgullo haber contribuido con un legado siempre renovado, año tras año, con entusiasmo y pertenencia por cada generación. Salud, queridos CEUP. Salud, queridos estudiantes. Estudiantes, la lucha continúa. Gracias. ¿Les entregamos la placa? Muy bien, buenas noches. Ahora les queremos hacer entrega a todos los estudiantes del Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología de una placa que la generación 1984 les deja como legado, hacemos entrega, son ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes son los que reciben, me parecía cuando esto, lo que es el Centro de Estudiantes lo componen todos los estudiantes. Cuando escuchaba acá las palabras que transmitía la compañera que espectacularmente resumen lo que fue la historia que nosotros hemos vivido y cuando veo acá a Claudia Alema, a Enrico Irrazábal, a todos los compañeros que de alguna manera fueron tan importantes en la construcción y no puedo dejar de nombrar a un referente muy importante al que no estoy mirando en este momento y al que voy a mirar, que es Víctor Giorgi que ha sido un pilar en lo que fue la educación de todos nosotros como docente pero sobre todo el legado que nos dio como persona. Entonces digo, en este momento el homenaje es para ustedes que de alguna manera ya que estamos en épocas de olimpiadas van a llevar el testigo, que es eso, un recordatorio de que ahora son ustedes los que tienen que seguir adelante, pero no quería dejar pasar que hay algo que dijeron, que es un compromiso que tenemos todos con el cambio. Transformar, transformar y transformar. Crear, pero también hacer que lo que la Facultad de Psicología crea tenga un lugar en la sociedad. Hace muchos años hicimos un proyecto de investigación con Dori Sager de Wolf, entre otros, que decía, la dictadura y sus consecuencias 30 años después. Ese trabajo que hicimos quedó perfectamente cajoneado, quiere decir, nunca se lo tomó en cuenta. Hoy, Claudia, disculpen que la llame simplemente así, hacía referencia a lo que estamos viviendo hoy. Hoy, ese documento ya hacía referencia a que si ciertos pasos no se daban, esta iba a ser la consecuencia que íbamos a tener. Pasaron más de 30 años, pero aún eso sigue estando en el debe. Todavía creo que además nosotros somos testigos de los compañeros que ya no están en la lucha por un cambio social. De ahí el reconocimiento de nuestra generación a esta generación que le toca llevar el testigo y ser lo que concrete aquellos cambios por los que trabajamos, soñamos y seguiremos trabajando mientras estemos vivos. Salud, compañeros. No, bueno, desde el Centro de Estudiantes Actual, agradecer por las palabras y bueno, por celebrar la existencia de este Centro de Estudiantes que tantos nos ha dado y tan distinta ha hecho nuestro paso por la universidad. Y bueno, saludar a los y las compañeras que han sido parte del Centro de Estudiantes. Bienvenir siempre a quien aún no se ha animado y tenga ganas de sumarse también. Nunca es tarde para formar parte y para, eso, habitar las facultades de otro lado y generar universidad entre todos y todas. Así que nada, sin duda que la lucha continúa y salud. Bueno, ¿vieron que el emocionómetro viene, no? Arrancamos allá arriba, luego lo más formal. Esto sigue. Pero era sumamente necesario. Agradecemos también a las compañeras y compañeros que están en el Zoom. Pero se respira mucha emoción. Cuidado. Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Para los docentes extranjeros somos así de cálidos, a pesar del invierno. No, bien, bien. Menudo trabajo tienen ahora los compañeros y las compañeras. No, no, no. Pueden ubicarse en un costadito, así vamos siguiendo y vamos cumpliendo con los tiempos que tenemos. Pero muchas gracias a ustedes. Vieron que esto de las casualidades, no sabemos si son casualidades o causalidades, pero se dan. Bien, vamos ahora a seguir y en esto de ir conociendo un poco la estructura de estas jornadas y poder dar cuenta de los distintos ejes que estructuran este encuentro. Vamos a invitar ahora a la mesa a compañeras, son todas compañeras, del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. La profesora agregada, doctora Andrea Viera, por favor. La profesora agregada, doctora Ester Anjeriz, si se recupera de las lágrimas. Estaba por ahí llorando. La profesora de junta, doctora Cecilia Baroni. La profesora de junta, Magister Verónica Cambón. Y coordina la profesora titular, doctora Gabriela Echeverri. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes y muchas buenas noches. Bienvenidos nuevamente al quinto encuentro de psicología y educación. Esta mesa sobre todo es como una mesa también que sigue introduciendo a lo que va a ser el evento. Cada vez que definimos en el instituto hacer un encuentro, bueno, discutimos el tema, los ejes, objetivos. Los objetivos en general, bueno, un poco como decía Claudia, tienen que ver siempre con esto de poder poner a dialogar con los distintos actores que están en el campo educativo y desde los que nosotros muchas veces también interactuamos en los distintos territorios. Desde este lugar del aporte de la psicología, la educación, lo que venimos trabajando, lo que se viene trabajando en los distintos territorios, lo que se requiere cada vez más también y se demanda cada vez más a nuestra disciplina desde el campo educativo. Y es a partir de eso que definimos también ciertos ejes que estructuran el encuentro. Bueno, ustedes viendo el programa verán que, bueno, hay actividades que son en torno a estos ejes, hay actividades centrales como las que van a ser todas las del día de hoy. Y para la definición de esos ejes, bueno, también fuimos en la organización, distribuyendo también las tareas, bueno, las compañeras que están como más en esa línea, en esos ejes que vienen trabajando desde el instituto y desde ahí, bueno, fueron como estructurando y aportando a la estructura del encuentro a partir también de estos temas que vamos a, ahora, bueno, ellas un poco van a contar cómo los fuimos pensando estos ejes que estructuran el encuentro, ¿no? Y, bueno, vamos a empezar, entonces, siguiendo como el orden, el eje 1, inclusión socioeducativa entre derechos, desigualaciones y subjetividades. Y, bueno, va a presentar este eje Andrea Viera, la compañera licenciada en psicología, magíster en psicología y educación y doctora en lingüística. Se desempeña como profesora agregada en el Instituto de Psicología, bueno, y es investigadora principal del Centro de la Experimentación de la Facultad de Psicología. Integra la dirección del doctorado actualmente en psicología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y su campo de actuación se centra en la inclusión social y educativa y la aplicación de tecnologías en la educación de personas con discapacidad. Además, es compañera de despacho diariamente en nuestro trabajo, querida compañera. Bueno, muchas gracias. ¿Es esta hojita, Esther? Sí, gracias. Bueno, estoy cerca. ¿No estoy muy cerca? Bueno. Hablando de inclusión, estar cerca. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Ya el maestro de ceremonias nos dijo que teníamos que apurar. Así que, bueno, después de todo lo que nos antecedió y nos emocionó, es muy difícil también compartir. A mí me toca hoy presentar este eje, pero bueno, es un eje en el que trabajamos muchos de los compañeros del Instituto y que viene insistiendo a lo largo de estos cinco encuentros. Así que, nada, es una responsabilidad a la que fui cayendo de a poco tener que hablar en esta mesa. Así que hoy, a las ocho de la mañana, los invité a mis compañeros que estaban para pensar este eje y tratar de ir construyendo algo juntos que voy a pasar a leer para ser lo más fiel posible. No sé si es la última versión, pero bueno, sépanme disculpar. Bueno, esto hoy... Buenas tardes, primero que nada, a todes. Hoy me toca presentar en la mesa de nuestro encuentro el eje inclusión social y educativa entre derechos, desigualaciones y subjetividades, y he seleccionado estas palabras para presentado. Las he compartido previamente, justamente, con los compañeros, porque, bueno, uno cuando selecciona, elige y en cierta medida también prioriza ciertos significados o enfoques sobre un tema que deja por fuera a otros. La inclusión social es un concepto amplio, complejo, que requiere articular desarrollos disciplinarios de diferentes marcos y campos de estudio. Nosotros entendemos la inclusión social desde una perspectiva interdisciplinaria, colaboramos desde el instituto y también con colegas profesionales por fuera del instituto y en diálogo estrechamente con educadores, lingüistas, psicólogos, sociólogos, entre otros. Y este enfoque, justamente, nos permite explorar la inclusión desde diversas perspectivas y contextos. En el ámbito de la educación entendemos la inclusión no como una pedagogía o una didáctica particular, sino como la incorporación de las nociones de inclusión social en las prácticas educativas, tanto formales, en los contextos escolares, como extraescolares. Esto abarca no solo la educación en el aula, sino también en distintos contextos, como decíamos, talleres comunitarios, programas de desarrollo social, entre otros. La inclusión en educación no se limita a los estudios sobre discapacidad, si bien este ha sido un territorio a la que se lo ha vinculado directamente. Nuestro enfoque se centra en la interrelación entre los diferentes grupos en nuestras sociedades que a menudo están estratificados, oprimidos en el marco de la ideología de la normalidad. Hacemos nuestro horizonte de satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, como plantea la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de la UNESCO. Y es por eso que no podemos dejar de priorizar y reconocer la necesidad de atender a las experiencias y desafíos de las comunidades minorizadas dentro de nuestras comunidades educativas, ya que han sufrido la exclusión y la inhospitalidad de la institución educativa. Durante este encuentro hemos observado que los trabajos presentados en el programa reflejan una amplia gama de temas dentro del eje de inclusión social y educativa. Estos incluyen distintas poblaciones, grupos sociales que requieren atención específica, en términos de inclusión, como estudiantes en situación de discapacidad, minorías culturales, comunidades minorizadas, en distintos territorios, diferentes contextos, entornos educativos, escolares, extraescolares, que influyen en las prácticas inclusivas, diferentes niveles educativos, desde la educación básica hasta la educación superior, abarcando distintas etapas y modalidades de la enseñanza. Es fundamental señalar que nuestra perspectiva se construye y se actualiza continuamente a partir del diálogo con colegas y con las comunidades con las que trabajamos. Por lo tanto, quiero destacar justamente a partir de la lectura de este programa que se nutre a partir de cómo se sintieron convocados para participar en este quinto encuentro, los distintos trabajos en mesas de trabajo libre, autogestionadas, y aunque a nivel académico podamos tener salvedades conceptuales y sigamos discutiendo acerca de este concepto o noción de la inclusión, este aún sigue siendo y teniendo una significativa representación social y también académica. Bueno, seguimos ahora con el Eje 2. El Eje 2 se titula Inteligencias, Culturas y Lenguajes, desafíos para las articulaciones entre psicología y educación. Lo va a presentar nuestra compañera Ester Ancheriz, que es doctora en psicología, magíster en psicología y educación por la Facultad de Psicología, especialista en psicoterapia de servicios de salud, también por la Facultad de Medicina, y tiene un cargo docente en la Facultad como profesora agregada en régimen de dedicación total en el instituto, y es directora académica, además de la maestría en psicología y educación, también integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigadores. Su línea de investigación se sitúa en las intersecciones entre la psicología, la educación y las tecnologías de la información y la comunicación. También, entrecasa, es de las especialistas en las TIC, que siempre las consultamos por alguna de esas temas. Buenas noches a todas y todos. Yo les voy a decir la verdad, estuve ocupada, estuve toda tomada con la generación 84. Así que yo no hice una cosa así tan preciosa como hizo Andrea y mis compañeros. Lo mío es más simple, más sencillo. No, pero si tienen todas cosas... Yo te tuve tomado, toda tomada. Le voy a decir algo. Disimulamos. Nada, yo les voy a compartir un poco lo que fue la convocatoria del Eje, que dice así, dice, en estos últimos años se ha acelerado el desarrollo de las tecnologías que afectan las relaciones que tenemos los seres humanos con las lenguas, con los textos, con los sonidos y las imágenes, los procesos cognitivos y la comunicación y la interacción. A su vez, con el desarrollo y generalización de la inteligencia artificial, diría yo, las inteligencias artificiales generativas, que se podría decir que convergen diversos desarrollos tecnológicos, el impacto sobre la cultura, el lenguaje y las formas de relacionamiento social involucrados, se colocó en un nuevo nivel. Por su uso universal, cotidiano y permanente, todos estos artefactos tecnológicos, generalmente articulados en el celular, se han vuelto un invitado más en los contextos humanos, los que nos posiciona como sujetos pluriletrados, plurilingües, pluriculturales y pluritecnológicos, espero haberlo dicho bien. Así como también nuevos modos de hablar, de pensar, de procesar la información y sentir y transitar como sujetos letrados, se vuelve imperioso seguir profundizando en el análisis de cómo afecta esta evolución tecnológica en las formas de construcción del conocimiento, en la educación y en nuestro rol como profesionales de la psicología en dicho campo. En esta línea convergemos, en verdad, a algunos y algunas compañeras que trabajamos desde, más que desde las TIC, desde las tecnologías digitales, con las diferentes transformaciones, o digamos, de las diferentes formas que ha tomado últimamente, pero también convergen dentro de esta línea, por ejemplo, todos los desarrollos en lingüística, en lo que son, bueno, lo que Andrea trabaja, que son los sistemas aumentativos. Entonces, nada, ustedes van a ver que en este eje están presentados algunos trabajos que tienen que ver directamente con aspectos de las tecnologías, de cómo inciden las tecnologías digitales en la educación, pero también cómo influye en la comunicación. Entonces, bueno, vamos a tener una mesa que es mañana, ¿no?, en la cual van a estar invitados Andrea y gente de Ceibal, también que por suerte siempre como que nos acompaña, y podemos como ir intercambiando y generando investigaciones juntos. Luego, el sábado de mañana van a ver algunos trabajos que se presentan en esta línea, pero en este eje, pero en verdad son como diversos, van a tener que ver con lo que son los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes, y también con estudios, hay algunos que tienen que ver con estudios vocacionales, y también de tarde, el sábado de tarde, van a ver algunos talleres como bastante bien específicos, que la verdad que, nada, yo lo que pretendo es como que se sientan como muy interesados y no vayan a las otras mesas y vengan a esto. Nada más. Gracias. Estamos sacando músculo, son nuevos estos micrófonos y pesan. Bueno, seguimos ahora con el eje 3, bueno, un eje que ya fue también mencionado en la mesa inicial, porque es justamente Salud Mental, Psicología y Educación. Este eje lo va a presentar Cecilia Baroni, es licenciada en Psicología, magíster en Psicología y Educación y doctor en Historia. Fue directora de la maestría de Psicología Social y de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico de la Facultad de Psicología. Es profesora adjunta del Instituto, co-coordinadora del programa Formación y Relación de los Sujetos con el Saber, Experiencia, Orientación y Proyectos de Vida. Desde allí coordina varios proyectos de investigación y extensión en el entrecruce de los campos de la salud mental y la educación en torno a la problemática de saber, encierro y prácticas desmanicomializantes. Y es fundadora y co-coordinadora general del proyecto autónomo comunicacional y participativo Radio Vilar de Voz, desde 1997 a la fecha. Sin duda, sí, Cecilia es un gran referente en nuestro instituto también, en todos estos temas vinculados a la salud mental y en ese entrecruce con la educación y en ese traernos y dejarnos también entrar, diríamos, en ese proyecto tan importante como es Radio Vilar de Voz y todo lo demás que siguió creciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Qué emocionante estar acá y qué emocionante este día también. Qué bueno que se fue poblando de muchos eventos, anécdotas, afectos. Y, bueno, nada, ver a compañeros que fueron docentes nuestros, que son compañeros de equipos, estudiantes hoy, estudiantes del mañana. Bueno, la verdad que muy emocionante. Yo también estoy toda tomada, pero hice unos dibujitos porque algo tenía que hacer, porque si no es como que nada. Pero quería decirle dos cosas, porque es cierto que van a haber actividades en paralelo y hay algo de lo cual hoy, para hablar con ustedes, y los invito después a leer todo el programa, que lo van a hacer igual para elegir actividades, para ir y para estar y compartir. Pero para mí leer el programa y elegir algunas preguntas, algunas palabras, perdón, como vida cotidiana, emociones y pandemia, pospandemia, autonomía, derecho y recurso, cuidados, agotamiento, entramados, inclusión, infancias que ganan en la calle, escrituras en la intimidad como resistencia, también hay algo sobre cine, sobre los juegos, acompañamiento, tensiones, cuidado de la salud a nivel comunitario. Ahí los dibujitos se mezclan con otras cosas, pero también dice entornos saludables de aprendizaje, corresponsabilidad de los cuidados, voy a repetirlo porque me encanta esto, corresponsabilidad de los cuidados, construcción de la sensibilidad, dimensión afectiva, dimensión emocional, talleres, trayectorias, practicantado, tenemos el orgullo de tener practicantado y residentes también, y que sean prácticas pagas por distintos organismos, cada vez son más. enseñanza de la clínica, inspiración, y solamente aparece una que se cuestiona en la educación, el sesgo de género, lo cual ya es muy bueno para estos tiempos, siglo XXI, pero habría que ver cuántos sesgos todavía tenemos, y sobre todo hablando de salud mental. Pero este programa, en lo particular, y sobre todo por lo que ha implicado ir ganando territorio con algunas concepciones, de las cuales está el profe Víctor Giorgi, que ahora cuando lo aplaudían, me acuerdo hace muchísimos años, él decía, me ganaron, me convencieron de que hay que hablar de salud mental, que es diferente que la salud entera, y fue después de escuchar a algunos compañeros de Vilar de Bosque, le decían, lo que pasa es que lo mental es invisible, y cuando hablan de discapacidad, la discapacidad mental no se ve, y nadie nos dice nada, porque no es lo mismo que la motriz, no es lo mismo que esto, y en esas discusiones, hoy yo concuerdo con Enrico que cuando nos cruzamos, qué conversaciones que tenemos en la vereda, tremendas, frente, frente, si nunca entrando, pero bueno, frente. Y ya termino, no voy a ser larga, pero ayer hablábamos y yo le decía, es increíble cómo se lucha por un campo, cómo le da inclusión, y por eso me parece, Andrea Divino, que hayan puesto, es una concepción que todavía no sirve, y capaz que la salud mental es una concepción que todavía no sirve, pero a los que estamos en la concepción que todavía no sirve, nos molesta mucho ver plagado de patologías y enfermedades, es una práctica que tendrían que poder ser, o tener como brújula, cómo mejorar las condiciones para que se sufra menos, porque no podemos negar que el mundo y este sistema nos hace padecer. Por eso también es muy lindo el eje de desigualdades, porque nos hace recordar que somos seres políticos, y por lo menos en nuestra formación en esta facultad de la Universidad de la República, democrática, cogobernada, que hay que defenderla. Nos formamos críticamente para poder aportar e inventar y poder transformar algo que Rita Segato llama las pedagogías de la crueldad, que están presentes en la cotidiana, en la micro, de las instituciones, de nuestras casas, de las calles, como decía Claudia, de los barrios, y que ojalá podamos ir transformándolo. El año pasado tuvimos como invitado a Escliar, con sus pedagogías de las diferencias, hace dos años, y bueno, es que el loop de la pospandemia tiene que ver con esto, hablemos de eso, ya no sabemos ni en qué año estamos. Y entonces, este año también para mí es un orgullo, y para el instituto que, vamos a confesarlo acá, soy la psicóloga, bueno, viene Marcelo Persia mañana, así que lo voy a decir con todo el orgullo, que no entendía por qué venía, porque él pensó, como en Argentina, que iba a estar lleno de pedagogos, y él es un clínico. Y es un clínico que está preocupado por la crueldad y por los impactos de la pospandemia, a la cual no le estamos dando mucha importancia, y por suerte también lo tenemos en nuestro programa, como fue también las jornadas pasadas dedicadas a ese tema, y ojalá lo podamos seguir trabajando, porque también tiene que ver, hoy que nombraban dictaduras y gremios que surgían, la pandemia impactó tanto como una dictadura, capaz que no tanto porque las prácticas son otras, como ya nos decían algunos autores, capaz que ya no son de tortura, encierro, para algunos, para otros sigue siendo, pero la inmersión colectiva de encierro y de computadoras generó un impacto subjetivo que nos va a llevar mucho tiempo a entender, pero sobre todo ver entre todos también hacia dónde vamos. Así que bueno, la invitación también entonces a leer el programa, a encontrarse con esta perspectiva que es bastante esperanzadora, y que ojalá la podamos seguir construyendo, y ojalá podamos seguir teniendo prácticas donde el otro no pierda su calidad de humano y de persona, y bueno, y que como decía ahora que veo a mis compañeros, estuvimos en Italia por ahí este año, ojalá podamos siempre poner en suspenso aquellos diagnósticos, aquellos procesos que no entendemos, para poner siempre a la persona por delante, y bueno, y al poder enseñar más allá de la institución y la forma, por eso está bueno también pensar en estos campos que se entrecruzan, y bueno, y son solidarios entre sí. Así que bueno, bienvenidos a la jornada, sí, muchas gracias, y falta vero, así que bueno. Bueno, sí, siguiendo con los ejes, ahora vamos al eje 4, educación y cuidados en diversos contextos, que lo va a presentar Verónica Cambón, que es maestra, licenciada en psicología, magíster en psicología y educación, es profesora adjunta también del instituto, consultora en INAU, y miembro de la red iberoamericana de apego. Presenta investigaciones en relación a la atención, educación y cuidados a la primera infancia e infancia, y las configuraciones vinculares en contextos educativos y familiares. Próximamente también va a ser doctora en psicología, me queda poquito, ya presentó su tesis, así que pronto vamos a festejar ese logro también. Y bueno, con Verónica nos une también desde el 97, una historia de trabajo conjunto, justamente en lo que es la atención y la educación de la primera infancia, y desde todo lo que eso también nos sigue demandando y requiriendo en cuanto a aportes desde nuestra disciplina a mejorar las condiciones en las que viven y transitan y se desarrollan las infancias y más aún en este momento, en este contexto que nuevamente están padeciendo cada vez más en situaciones cada vez más de mayor vulnerabilidad. Bueno, presenta el eje. Bueno, este eje se centra en las relaciones entre educación y cuidados en los diversos escenarios en donde la psicología se ve convocada a reflexionar y contribuir a una mirada crítica sobre los procesos humanos a lo largo de su trayectoria vital. La educación es tomada en sentido amplio atendiendo a la ecología de los contextos donde transcurre la cotidianidad de los sujetos y donde los cuidados tienen incidencia en los procesos interactivos y formativos de los sujetos a lo largo de su trayectoria de vida. Estas acciones de cuidar y educar se entienden entramadas y transcurren en distintos contextos tales como las familias, las comunidades, los centros educativos, entre otros. De este modo, investigar sobre el cuidar y educar implica producir conocimiento situado sobre las distintas modalidades que adquiere el cuidar y educar en los distintos contextos. En las familias y sus constituciones diversas, en las escuelas y centros de atención, educación y cuidados a los que asisten las infancias, adolescencias y adultos, en las organizaciones barriales y comunitarias, en los espacios públicos, entre otros. En estos espacios se cuida y se educa, se aloja a quienes llegan y se proporcionan los signos que permiten aprender el mundo. De allí que la sinergia entre educación y cuidados es insoslayable, en donde el reconocimiento de la singularidad y protagonismo de los sujetos se constituye en un elemento central a analizar, desde donde acompañar y promover mejores condiciones para el desarrollo humano. En consonancia, el derecho al cuidado y educación se torna en una dimensión prioritaria a atender desde las investigaciones e intervenciones que lo garanticen, generando oportunidades que contribuyan en la promoción de condiciones de posibilidad. Con este eje, como tema transversal, encontrarán a lo largo de estos días distintas presentaciones que nos permitirán acercarnos a las voces de los niños y adolescentes, sus perspectivas en relación a la ciudad, a los centros educativos, a cómo conciben sus derechos, a sus experiencias y percepciones. Gracias. 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 Yo te traía mi ferrocarril. Bueno, el tuyo es mucho más serio. Bueno, no es más serio. El mío es lo que en Venezuela se llama... El ferrocarril se llama Yuleta. Tú te ibas a... Mira, yo hoy tengo el ferrocarril de 10 años, así que no se enojen conmigo, hablo y me dice... ¡Zapare! Lo más importante es lo más importante. Ahí está en tiro de la vida. Siempre. Hay cosas que son importantes. Pero antes no tenías. Yo no tenías ni esto. La diferencia. Ay, no, no. Pero... ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Bien, contento que de nuevo podamos hacer esto. Para que se te haya raro. Felicitaciones. La gente siga respondiendo. ¿Enaptera de la ejecución y eso? Sí. ¿En pertenencia? Me decía que para los dos أو desampаровenos. Aquí podéis tirar la vida. Bárbaro. Sí. Yo lo vi. O sea, no hablo de losAddggs Spanish. Que lo dije al final. Dice lo de los hábitos. No, claro. Yo lo... Yo lo vi. El de los productos, perdón. Pues yo no pasa. Qué suerte. Pero no, no. Ni lo pensaba. Bárbaro. Bueno, mientras se va instalando la presentación de los compañeros del Observatorio del Derecho a la Educación de la Facultad de Humanidades, yo voy a hacer una... Gracias. 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 mirada con con identificar a un sujeto que es un sujeto de ese derecho que es un sujeto individual pero también colectivo y fundamentalmente una responsabilidad que es una responsabilidad del estado y no de los no de los sujetos individualmente esto para nosotros es clave decir bueno poder pensar en lo que se define como los fracasos educativos como fracasos colectivos de instituciones de un estado y no y no digamos si dejando afuera como mirados miradas que muchas veces son muy culpabilizantes de los sujetos no como que bueno terminan como haciéndose cargo porque hacen carne eso que leemos como como fracasos entonces eso un punto de partida que para nosotros es importante después también mencioné que el observatorio nace del instituto de educación de la facultad de humanidad nosotros estábamos somos docentes y para nosotros esto es muy importante es decir también es un posicionamiento político de bueno la universidad es decir bueno que la universidad sea un actor que discute en el espacio público que discute sobre sobre educación en lo público pero que también se deja interpelar por ese debate y por los distintos actores que intervienen en ese debate avanza un poquito simplemente los a ver ay no puedo quedo ahí suele suceder así yo voy tomando agua y eso como es no había quedado ah perfecto la magia bueno perfecto decía dejo nomás dejamos ahí los los nombres de los de los de los grupos que llevan adelante el observatorio y que también forman parte ahora cuando cuando los compañeros presenten el informe van a ver que bueno muchos de los compañeros que escribieron no sólo porque también eso tiene que ver con algo que ahora voy a contar del observatorio pero muchos de los compañeros integran estos 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 grupos que bueno siguiendo la tradición de ponerle siglas a todos cada cada grupo tiene su sigla así que bueno es parte de que exista bueno pero decía para nosotros el observatorio tiene que ver como con hay un como una doble intención en primer lugar una intención de construir una mirada común no es decir de hacer confluir nuestras nuestras distintas investigaciones la mirada que tenemos sobre 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 el derecho a la educación y poder como poner en común como las distintas temáticas que abordamos pero también como construir hacer del observatorio una plataforma que nos permita dialogar con otros no como evitar también esas lógicas que a veces en la academia abundan que tiene que ver con la endogamia no de repente terminamos hablando sobre con nosotros mismos sobre nuestros propios trabajos entonces bueno también el observatorio es un esfuerzo de que eso no suceda y esta doble dimensión decía la vara en contra de la aquí no me va a contar en el informe bueno avanza un poco ver acá rápidamente el observatorio el derecho a la educación surge en el marco de un proyecto de la comisión sectorial de investigación científica de la en el año 2021 y actualmente es parte de un proyecto que da continuidad a ese proyecto inicial que se llama a políticas educativas y derecho a la educación en Uruguay disputas y tensiones público privado en el territorio deiticación del plan Cuenca-Cazavalle 2010-2025. Y avanzo un poquito más en relación a los objetivos. Ya algunas cuestiones mencioné, así que simplemente los dejo ahí para poder leerlos, pero tienen que ver con dos cuestiones. En primer lugar, como esto que ya decía, como poder contribuir al debate desde una mirada que tiene su horizonte en el derecho a la educación, que también piensa el derecho a la educación en términos de igualdad y de justicia, que tiene una vocación de pensar las políticas educativas desde este lente, digamos, pero también de tensionar los sentidos que tenemos sobre el derecho a la educación en función de prácticas, a lo que también van a ver en el informe cuando finalmente empiece a circular, porque todavía está ahí, casi, pero no, van a ver que combina esta doble cuestión. Por un lado, hay aspectos estructurales, de presupuestos, de políticas educativas, y también un intento de recuperar algunas experiencias, miradas docentes, de colectivos, que para nosotros, digamos, es interesante esa tensión mutua que proponen. Y el segundo objetivo, y que también menciono, tiene que ver con democratizar ese debate, algo que también mencioné, con que más actores sean parte del debate, que más espacios este debate sea posible, y que se ensanche, digamos, qué entendemos por derecho a la educación, lo cual no deja de ser una paradoja, porque, bueno, también, y ya voy acercándome como rápidamente a la mirada que proponemos sobre el derecho a la educación, enunciar el derecho a la educación y enunciar los sentidos, también es enunciar unas faltas, es decir, hablamos del derecho a la educación, porque es un derecho sobre el que hay mucho por hacer, un derecho que no está garantizado, por lo menos totalmente, y en todos sus términos. Entonces, bueno, también esto nos parece importante explicitarlo. Avanzo un poco más. Entonces, en relación a nuestra mirada, simplemente menciono, esto lo fui como, lo voy a sobrevolar porque ya lo fui mencionando y estoy intentando ser cuidadosa con los tiempos. Entonces, bueno, dos aspectos que van a encontrar en el informe que ya mencioné, que tiene que ver con este aspecto que podríamos llamar más macro, de pensar como las dimensiones más estructurales del derecho a la educación, y también pensar en esto que llamamos micro, que es problemática esa diferenciación, pero bueno, creo que se entiende por dónde vamos. Nos importa también esto de poder pensar en el entendido que el derecho a la educación tiene que ver con un reconocimiento, también es posible en la medida que hay un reconocimiento. También las formas en las que se vive, se construye, se expresa, las formas que toma el derecho a la educación, nos parece también como importante ir hacia ahí, poder recuperar y discutir y que tensionen nuestras propias miradas. Y, por último, capaz que, bueno, también avanza un poco más, para nosotros el derecho a la educación, digamos, tiene en cuenta, digamos, una manera de tomar densidad, digamos, intentamos darle densidad en relación a dos nociones, que es la justicia y la igualdad. El otro día leía, ya pensando en que estábamos armando esta presentación, un texto que decía que los clichés son enemigos de la creación. Y lo decía hablando de las prácticas artísticas, de cómo cuando los repertorios, cuando vamos a los repertorios conocidos, muchas veces eso hace que lo nuevo no surja, ¿no? Y pensaba que es posible también, además de las prácticas artísticas, lo podemos pensar en las prácticas pedagógicas, y muchas veces con el derecho a la educación pasa un poco esto, ¿no? Esto de por repetición, a veces parecería que todos queremos decir lo mismo, o por repetición, bueno, deja de, ¿no? Hay cuestiones más, como discusiones de repente más profundas, quedan por fuera y, digamos, se pierde como la posibilidad de crear nuevos horizontes, como que de alguna manera pierde un poco su potencia, ¿no? La posibilidad de crear lo nuevo. Entonces, bueno, nos pareció que desde la igualdad y desde la justicia, que también son, digamos, conceptos problemáticos y cargados y que tienen, como una historia que no vamos a traer y creo que sería incapaz de hacer todo ese recorrido, pero sí podemos pensar, ¿no? Como también las discusiones del campo pedagógico tienen mucho que ver y están atravesadas por formas de entender y por tensiones y por discusiones en relación a estas nociones. En primer lugar, la igualdad, que también tiene muchas capas, pero a veces es difícil pensar la igualdad por fuera de esta idea, ¿no? Que tiene que mover desde los orígenes de los sistemas educativos, de decir, bueno, la homogeneidad, ¿no? La igualdad como, bueno, a todos lo mismo, a todos, todo y todo igual. Por supuesto que esa forma de entender a la educación, aunque tiene un origen democratizador, ¿no? Que tiene una intención democratizadora en ese origen, también tuvo problemas porque se llevó mal con la, y se lleva mal con la diferencia, con la posibilidad de, ¿no? Ubicó la diferencia como algo a erradicar, como algo a sacar o algo a superar y después podemos agregar todos los etcétera, normalizar, todos los etcétera van ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema. Y dando un salto enorme también en los 90, y me imagino que este sentido les sonará, hubo una intención como de dar un giro nuevo en esa discusión, también muy marcada por el contexto, por la época, digamos, que tiene que ver con esta idea de atender a la diversidad. Ahí, simplemente, como mencionar dos cuestiones que también son problemáticas y también son parte, digamos, de estas capas, que la atención a la diversidad plantea, en primer lugar, la cuestión de que la diversidad está en el otro, ¿no? Entonces, tenemos que atender a una diversidad que no es nuestra, ¿no? A una diversidad que no somos nosotros, es una característica del otro, un problema del otro, y a mí no me interpela, a nosotros no nos interpela, a la escuela no la interpela, o la interpela de distintas formas, pero bueno, siempre arrastra ahí ese problema. Y, por otro lado, pero de la mano de esto, aparece una confusión, que no es casual, que tiene que ver con entreverar lo que es del orden de la diferencia con aquello que es del orden de la desigualdad. Y ahí traigo, para mí fue muy esclarecedor cuando, la primera vez que lo escuché, a Pablo Martínez diciendo, lo contrario de la igualdad no es la diferencia, es la desigualdad. Creo que eso es muy clarificante para contar un poco la perspectiva en la que estamos pensando. Entonces, avanzando un poco, para nosotros la propuesta es pensar en la igualdad como un horizonte político, ético, de justicia, y transformar la diferencia en un discurso pedagógico sobre el conjunto y sobre cada uno de nosotros. Y esa idea también me da pie para plantear muy brevemente la noción de justicia que también atraviesa o intentamos que atraviese nuestras miradas sobre el campo educativo y sobre los problemas que identificamos en el campo educativo, que tiene que ver con una doble dimensión. Sí, con una dimensión, digamos, más ligada al derecho, a la norma, que es universal, que es para todos, el derecho como el derecho de todos los sujetos a la educación, toda la vida y sin restricciones, pero también con la justicia como algo situado, siempre situado. ¿Qué es lo justo? Hay que recrearlo en cada situación. ¿Qué es lo justo? Se juega en cada escuela, en cada aula, en cada relación, en cada encuentro. Entonces, como, digamos, la justicia siempre es singular, ¿no? Sin singularidad, y ahí también creo que la diferencia como transforma un poco la mirada, sin singularidad no hay justicia. Y para cerrar, nos pareció que, bueno, pensar esta manera de entender la diferencia, la singularidad, la justicia, es una manera que tiene que ver con la amorosidad, ¿no? Que es algo fundamental para pensar la educación y los vínculos. Y bueno, llegamos y se estaba hablando, ¿no?, de la pandemia y la pospandemia. Es decir, realmente, como escuchamos un ratito y fue como, bueno, más allá de que venimos de campos distintos y para nosotros es un desafío, ¿no?, porque, bueno, venimos de lugares distintos, creo que acá hay una manera de encontrarnos. Para nosotros, esta forma de entender la justicia es una forma que tiene que ver con estar implicados, estar implicados con los otros, con nosotros y con el mundo común. Y eso es una forma de amor y sin justicia, como dice Bell Hooks, no hay amor. Así que, para... Como agua. Y capaz, ahora sí, cierro con esta idea de decir, bueno, hablar de amor y de amorosidad en un contexto en el que la discusión pública está privatizada cada vez más, que el lenguaje pedagógico ha sido capturado por el lenguaje del mercado, nos pareció como necesario. Y también, esto, como dejar en este espacio, si podemos como aportar esa mirada y también puede ser, esto, discutida, tomada, conversada acá, va a estar buenísimo. Y ya dejo la palabra, pero simplemente una invitación así muy pequeña a conocer la propuesta del observatorio. Ahora los compañeros van a presentar el informe, pero también hay otros productos, hay como muchos compañeros proponiendo actividades, entrevistas, hay algunos dossiers que ahora vamos a contar un poco. Entonces, bueno, la invitación es a que tiene sentido cuando lo ponemos en común. Así que, bueno, la invitación es a que hagan parte. Muchas gracias y paso ahí. Bueno, buenas noches. Si estaba un poco nervioso antes de empezar la mesa, venir después de esta leocución de Cecilia tan esclarecedora, tan brillante y tan atrapante, bueno, sepamos entender esto de la diferencia, todos somos diferentes y las potencialidades se desarrollan en diferentes espacios y ambas. La idea ahora, entonces, es empezar a presentar el informe sobre el derecho a la educación en Uruguay del año 2023. Este informe da continuidad a muchas de las líneas temáticas que abordamos en el primer informe del 2022 y que presentamos en noviembre del año pasado. Venimos corridos por las formas de trabajo, por la capacidad de desarrollo de las actividades que tenemos. La idea es que este informe dé cuenta de procesos colectivos, de discusiones amplias y en general bastante exhaustivas sobre las temáticas. Por eso lleva todo un tiempo de producción y venimos un poquito desfasados. El actual informe está en proceso de corrección de estilo y la idea es que estemos presentándolo en octubre, la primera semana de octubre. Ahí en las redes que estaban en la diapo anterior van a poder enterarse de toda la información y les invitamos a participar. El informe del 2023, entonces, dando continuidad a algunas de las temáticas abordadas en el anterior, aborda el trabajo docente, las políticas curriculares, las trayectorias escolares, los debates y discusiones de distintos colectivos organizados, vinculados al ámbito educativo. Pero además con la intención de ampliar esta perspectiva, esto que Ceci repitió bastante, que nos van a escuchar cada vez que vean algo nuestro, tenemos como esta intención de profundizar, de ampliar, de discutir. Para abarcar más dimensiones y más ámbitos, contemplando otras miradas, intentamos incorporar nuevos capítulos. Entonces, para este año tenemos un capítulo que trabaja sobre el financiamiento de la educación, sobre la relación entre las políticas educativas y las políticas sociales, sobre educación en primera infancia, sobre educación sexual, sobre la formación en educación, si bien habían referencias en el primer informe, hay un capítulo específico, y sobre la educación universitaria. El informe abarca, entonces, distintos niveles de la educación formal, educación en primera infancia, inicial, primaria, educación media básica, media superior, formación en educación y la formación universitaria. Por supuesto, en muchos ámbitos de la educación que nos siguen quedando por fuera de los informes. Pero en esta misma línea de seguir ampliando el debate, también en simultáneo estamos produciendo un dossier con diferentes colectivos, el dossier temático que tenemos se llama Haciendo Foco, y hay varios ya publicados que tienen como centralidad diferentes temáticas de interés, y ahí convocamos a diferentes actores, diferentes voces, con diferentes perspectivas, a plantear con una orientación muy general su mirada sobre esa temática. Y ahora, atendiendo también a esta imposibilidad de abarcar la complejidad del hecho educativo, y más desde la perspectiva del derecho, invitamos a algunos colectivos a que pudieran plantearnos su mirada sobre algunas de las dimensiones que nos quedaron por fuera del informe. Entonces se aborda una columna vinculada a discapacidad, antirracismo, una columna desde los feminismos, otra columna asociada a la población migrante, a la educación en contexto de privación de libertad y a procesos educativos desarrollados por y para personas trans. El foco temporal del informe está en el año 2023. Seguramente los capítulos que continúan el trabajo del año anterior van a tener referencias al informe anterior, y los que se incorporan necesariamente para dar cuenta de procesos que son de más largo plazo tengan referencias a otros espacios, a otros años, a otro recorte temporal. La fuente de información que se utilizó, se utilizaron para los diferentes capítulos, están ahí, pero generalmente nos centramos en los documentos de política educativa, en las leyes generales, en el marco normativo, en las circulares, en el sistema educativo. Pero también en entrevistas, en notas de prensa, tratamos de recatar ahí voces de diferentes actores y fundamentalmente actores colectivos vinculados a la educación. El informe se estructura en 12 apartados, una introducción que presenta el observatorio, los cometidos, el objetivo del informe, las características y la estructura del informe. Da un poco cuenta de nuestra mirada, algo así similar a lo que nos planteó Ceci al comienzo. Y después hay 10 capítulos con diferentes énfasis temáticos, ahí los tienen listados, y termina con un capítulo de síntesis, de desafíos, de sugerencias, que intenta retomar las problemáticas señaladas en los capítulos anteriores, recopilar las principales reflexiones, exponerlas ahí, de alguna manera aglutinadas, para dar cuenta de las dificultades y de los desafíos que fuimos identificando en estos procesos vinculados a la efectivización del derecho. Bien, voy apurado por las cuestiones de tiempo. Ese es un tema que vimos, nosotros tenemos que presentar todo el informe, que es el trabajo de mucha gente, de muchos colectivos, de temáticas que claramente no dominamos porque es imposible dominarlas totalmente, en un corto tiempo. Entonces nos vamos a concentrar en la síntesis de algunos aportes y quedamos abiertos al diálogo. El primer capítulo que se presenta es el de financiamiento de la educación. Es una novedad en el informe. Su autor, Udo Frechú, integrante de la cooperativa Comuna, una de las cosas que plantea en el capítulo es la importancia de atender a los aspectos financieros, presupuestarios de la educación en tanto respaldo material que sustenta el derecho a la educación, y por lo tanto elemento sustancial para concretar la efectivización del mismo. De la lectura del capítulo se desprende que el sistema educativo uruguayo depende fundamentalmente de financiamiento público, ya que es el Estado el que asume la responsabilidad mayoritaria de financiar la educación en nuestro país, y es quien viabiliza este respaldo material y la concreción del derecho a la educación en tanto. Se advierte en el informe, a partir de datos que comparte vinculados a la relación entre el crecimiento del PBI y el gasto educativo, el índice de precios al consumo educativo, que hay una fuerte tendencia al recorte presupuestario en la educación en Uruguay en los últimos años. El financiamiento de la educación, y en esto hace un fuerte énfasis, en Uruguay no está ligado, él plantea la historia económica, da cuenta de que el financiamiento de la educación en Uruguay no está ligado a las necesidades materiales del sistema educativo, de las políticas educativas, del proyecto educativo nacional, sino que está supeditado a las cuentas nacionales, está supeditado al ajuste de la economía y al ajuste de las cuentas fiscales. El ajuste fiscal es algo que hemos escuchado y que vamos a seguir escuchando durante mucho tiempo y que tiene su repercusión también, su correlato, en las inversiones en educación. De este modo, en los últimos años hemos atendido a una reducción de la capacidad del Estado para sostener y ampliar el derecho a la educación. Del mismo modo, él plantea que la educación privada en Uruguay no constituye un suplemento, un complemento, ante el desfinanciamiento de la educación pública. No es que se desfinancia porque hay un corrimiento de matrícula. La matrícula en educación privada en Uruguay se ha mantenido estable, históricamente, entre un 15 y un 20%. Si bien ahora hay una tendencia a la baja, también puede responder a cuestiones vinculadas a la situación económica y también a otras tendencias que también han llevado a la baja en la matrícula en la educación pública, como la baja tasa de natalidad, entre otras. Bien. El siguiente capítulo, el derecho a la educación y la relación entre políticas educativas y políticas sociales. Este capítulo, elaborado por tres docentes del Instituto de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, analiza un conjunto de políticas sociales desarrolladas en nuestro país que se promueven con el objetivo principal de brindar la posibilidad de acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo formal, pero que, a la luz del análisis de estas autoras, resulta insuficiente frente al complejo conjunto de desigualdades, como venimos más o menos. Ellas analizan el programa de comedores escolares, analizan las transferencias monetarias, las políticas de transferencias monetarias, y también la atención a través de equipos multidisciplinarios. Lo que plantean las autoras es que los modos en que las instituciones educativas se encuentran atravesadas por un conjunto de problemáticas individuales, colectivas, sociales, requieren un trabajo interinstitucional, interdisciplinario e intersectorial para ser abordadas adecuadamente. Estas políticas, ellas las ponen en relación con el derecho a la educación. Dice que la posibilidad de contar con ingresos básicos, con alimentación, con atención a niños, niñas, adolescentes y sus familias por parte de equipos institucionales, resulta en un soporte sustancial a la hora de pensar la integralidad de los sujetos de la educación y el trabajo en las instituciones educativas. Si bien estas dimensiones han formado parte del debate, nos plantean las autoras, no están pensadas y propuestas como una política integral, sino que son problematizadas en esos términos particulares y desarticulados. Bien. Entre otros abordajes posibles de la temática, plantea la vinculación del sistema educativo formal con otros espacios de educación, de integración social, cultural y de cuidados externos a la ANEP, por ejemplo, los programas socioeducativos vinculados a INAO, programas de clubes barriales, etc. La coordinación con abordajes desde el ámbito comunitario, y hay uno de los ejemplos que toman, es el abordaje en salud mental, entre otros ejes posibles para seguir ampliando. Otro de los capítulos que trabajamos, como decíamos, se vincula al trabajo docente. Este tercer capítulo toma en consideración las condiciones del trabajo docente y las discusiones particularmente, o no particularmente, toma varias dimensiones, pero una que es interesante destacar es las discusiones en torno a la laicidad y las afectaciones que esas discusiones tienen frente a la tarea docente. Además, también atienden ciertas lógicas que atraviesan el proceso de transformación educativa que se viene desarrollando y que también interpelan la labor docente. Reconocen la complejidad de la relación entre procesos sociales y educativos, aluden a las condiciones de vida de las infancias y de las adolescencias, que dan cuenta de un conjunto de desigualdades que van conformando ese escenario en el que se lleva adelante el trabajo docente. En relación a las condiciones de trabajo, alguno de los aspectos que plantean es el aumento del número de integrantes por grupo, la numerosidad de esos grupos, que afecta a las condiciones de enseñanza y de aprendizaje, las modificaciones y los retrasos y las problemáticas asociadas a la elección de horas, entre otros. A su vez, identifican en estas lógicas, estos cambios con la transformación educativa, lógicas de burocratización y estandarización de la tarea docente, y que además tienden a un aumento del control, de la estandarización del trabajo y del debilitamiento de los espacios colectivos, de planificación, de discusión, de construcción colectiva, reduciendo los márgenes de autonomía de los docentes en relación a los aspectos pedagógicos y didácticos también. En cuanto al eje de la laicidad, analizan nuevos eventos que abonan el clima de hostilidad y de desconfianza para con los docentes principalmente, y que refuerzan lógicas punitivas y de judicialización de los conflictos en el ámbito educativo. En los últimos años, las principales menciones a la laicidad han sido vinculadas a ataques a la laicidad, o episodios que son nombrados como ataques a la laicidad, poniendo en tensión esta perspectiva que las autoras nos comparten. Bien, por último, también asociado a estos cambios en las lógicas de construcción de la educación, esta perspectiva que trae consigo la transformación educativa, plantean que se van incorporando lógicas de individuación, responsabilizando a los sujetos, procurando su adaptación a ciertas situaciones, una adaptación a situaciones que están dadas, que dan por hecho, que dan como naturalizadas, sin considerar las desigualdades que las atraviesan y que las conforman, agravando de este modo los procesos de desresponsabilización estatal y desarticulación con las políticas sociales. El capítulo de atención y educación en la primera infancia, elaborado por docentes de esta casa de estudios de la Facultad de Psicología, es otra de las novedades que incorporamos al informe. Lo que nos plantean las autoras y que compartimos enormemente es que es fundamental, es necesario atender la especificidad educativa que implica esta fase del desarrollo y las particularidades de las políticas educativas que se orientan a ellas. Las autoras plantean una breve historización de la atención y educación en primera infancia, que dan cuenta de algunos elementos conceptuales centrales, después nos permiten también tener una visión más completa del proceso, luego atienden al marco nombrativo internacional, que condiciona y regula, porque Uruguay suscribe a ellos, entonces condiciona y regula las políticas en nuestro país, y un tercer apartado que maneja ciertos hitos que configuran una serie de avances y retrocesos, nos dicen ellas en la materia. Finalmente presenta y analiza el panorama actual de la atención y educación en primera infancia en Uruguay. En ese sentido, identifican un cambio en la orientación de las políticas de AEPI a partir del 2020, que implicó un freno a los procesos que se venían generando. Con esta observación remarcan la importancia del establecimiento de leyes que orienten la política a largo plazo y garanticen los derechos de infancia desde una lógica de Estado. A su vez resaltan que este cambio se viene realizando con escasa participación de los protagonistas, y atienden como la complejidad de la situación también visualizando otros procesos, los que venimos asistiendo en los últimos años, o que vienen profundizándose, como la infantilización de la pobreza, el aumento de la inseguridad alimentaria, un importante incremento de violencia hacia las infancias, y los escasos resultados de las políticas que se vienen implementando para enfrentarlos. Como destaca el capítulo, la inversión en primera infancia en Uruguay es cuatro veces menor que en los países desarrollados. Y ya llegando al final, medio atrasados, pero bueno. El quinto capítulo intenta atender, intenta no, atiende, lo logra, bueno, a mi juicio, por lo menos ya lo dirán ustedes, las políticas curriculares. También es un capítulo que da continuidad, algo que ya habíamos trabajado en el informe anterior, aborda los principales aspectos de la transformación curricular integral en el año 2023. Parte de documentos oficiales de política, y desde allí analiza el marco conceptual que le da sustento, que fundamenta esta transformación, y desarrolla aspectos vinculados a las principales transformaciones que se han hecho en el año pasado, asociadas a la educación básica integrada, y a la educación media superior. A su vez, recupera los aportes de las distintas ATD acerca de estos cambios. Las autoras abordan las diferentes estrategias que se despliegan en el proceso de implementación curricular, y presentan y analizan la implementación de los centros María de la Espíndola como política educativa focalizada. Entonces, las autoras que nos plantean, dicen, la transformación curricular integral se sustenta teóricamente en las aplicaciones de las psicologías cognitivas al campo curricular, y se establece una articulación lineal y directa con la planificación curricular por competencias, supeditando la enseñanza y la evaluación al aprendizaje. Cobra centralidad en la categoría de aprendizaje. Se jerarquizan las habilidades socioemocionales desde una mirada centrada en la autorregulación, y quedan en segundo plano casi que invisibilizados los procesos sociales, históricos y políticos que hacen al acto educativo. En sintonía con esto, señalan que la organización curricular por competencias supone una mirada reduccionista del acto educativo y minimiza los procesos de transmisión cultural. Por otra parte, este proceso de diseño de la reforma educativa a la que estamos asistiendo no se asienta sobre principios participativos y democráticos. Las autoras plantean que, en consecuencia, no cumple con la normativa vigente respecto a los ámbitos técnicos de consulta a los que debería atender, señalan que el proceso de implementación de la reforma curricular refuerza una concepción del docente como ejecutor de política, en consonancia con el lugar asignado justamente en los procesos de diseño curricular. De esta forma, responsabiliza a los y las docentes por la efectiva implementación, desarrollo de esta transformación y se generan acciones que refuerzan una perspectiva tecnicista tendientes a estandarizar el trabajo docente. Con respecto a las políticas focalizadas, al docente María Espíndola, plantea que profundiza los lineamientos de la actual administración asociados a la gestión y a la autonomía de los centros combinado con la responsabilización de los actores en especial los y las docentes. Bien. Puso la palabra a Camila. Bueno, buenas noches. Estamos ya medio justitos de tiempo, así que voy a hacer lo más rápida posible. Yo voy a seguir con este paneo de los distintos capítulos del informe. Capaz que mucha información junta de temas saltados, queríamos darle como una visión global de las distintas aristas desde donde se aborda el derecho a la educación y las principales conclusiones de cada una. Pero bueno, la idea es después va a circular el informe cuando se publique y ahí está más profundizada cada una de ellas. El siguiente capítulo tiene que ver con las trayectorias escolares. Ahí la autora y los autores. Abordan las políticas educativas que durante el 2023 o fueron modificadas o nuevas vinculadas al acompañamiento de la trayectoria y la protección de las trayectorias estudiantiles. Y ahí el capítulo se divide en distintas secciones. Por un lado se presentan datos vinculados a estas trayectorias, al acceso, al tránsito, al egreso de los estudiantes. Por otro, se analizan planes, programas y proyectos vinculados al fortalecimiento, al acompañamiento de las trayectorias. Y a su vez analizan las nuevas figuras y roles pedagógicos que surgen en el marco de estos planes y programas que se implementan. Y ahí trajimos en la diapositiva algunos cuestionamientos que aparecen. Aparecen cuestionamientos puntuales vinculados ya sea a los fines, a la implementación o a los efectos de las políticas que se implementan. Algunos que trajimos tienen que ver el primero con un cuestionamiento de la rúbrica estandarizada como herramienta para atender trayectorias diversas. Eso aparece en particular ahí en los proyectos Aprender, trayectorias protegidas, pero también en otros lineamientos que se están desarrollando. No tanto la herramienta en sí, entendiendo que, bueno, la rúbrica puede ser una herramienta más válida para la evaluación, pero sí a esta perspectiva de una rúbrica ya estandarizada con algunas variables preestablecidas, con campos limitados para la descripción. Entonces, bueno, se entiende que se pierden los profesionales de la educación que son quienes de forma situada se supone que tendrían que poder elaborar esa evaluación en función de lo que se produce en la relación educativa y no de estas variables preestablecidas. Bueno, entonces, a partir de esto lo que se plantean los autores es que parecería esta forma de evaluación parece tener más por finalidad la obtención de resultados concretos para la rendición de cuentas. Esto se marca en toda una línea de análisis que plantea que, bueno, sobre todo el foco en la medición cuantitativa de los resultados muchas veces tiene por fin más conseguir resultados visibles y medibles para poder demostrar ciertos avances, pero bueno, hay que mirar también los efectos cualitativos de este tipo de procesos que se están desplegando. Otro punto que cuestionan tiene que ver justamente con los modos de implementación de algunas líneas. Entonces, bueno, plantean, por ejemplo, la navegabilidad entre educación secundaria y técnico profesional como un objetivo que en el marco de la transformación educativa se está defendiendo y los autores plantean que, bueno, es defendible como objetivo, pero justamente hay cuestiones de su implementación que no están claras, los procedimientos, el sistema de información necesario, etcétera. Y otro punto que cuestiona los autores también tiene que ver con la superposición de roles y figuras de acompañamiento que se crearon una multiplicidad de figuras pero que muchas veces no llegan a aterrizar en el territorio y no parecen tener efectos reales sobre las trayectorias de los estudiantes. Otro, el capítulo siguiente, un poco en esto que plantea Cecilia, que uno de los focos del observatorio tiene que ver también con dialogar con otros actores y bueno, con recuperar también experiencias de, por ejemplo, colectivos organizados vinculados a la educación, entonces no queríamos que faltara en el informe algún capítulo que hiciera referencia a otras voces más allá de las que producimos desde el ámbito académico. Este capítulo recupera debates y perspectivas de algunos autores, sí, de actores colectivos vinculados a la educación en relación a la educación como derecho y a las políticas educativas implementadas en el último periodo. Para ello, los autores, también la autora y el autor, hicieron entrevistas a actores vinculados a los colectivos que ahí se detallan, que básicamente son asambleas técnicos docentes de diferentes niveles educativos, bueno, asociación de maestros, de la Federación de Magisterio, familias organizadas de la Escuela Pública y del Liceo Público y UTU, y ahí algo que llama la atención es la importante sintonía que se ve entre los planteos de estos diferentes colectivos. Y bueno, que eso no es menor porque en realidad tanto como familias como docentes de disposiciones muy diferentes, con énfasis distintos, pero coinciden en cierta visión común sobre los problemas y sobre posibles soluciones a ciertos problemas de la situación educativa. Entonces, ahí traíamos algunos de los ejes de coincidencia que plantean los autores. En forma unánime, en las entrevistas aparece esta cuestión en relación a las instancias de participación, es un reclamo, es un reclamo de familias, es un reclamo de docentes, en este caso que es uno de los capítulos que nos quedó en el debe en relación al informe que es traer las perspectivas de estudiantes también, pero bueno, en este caso es familias y docentes. Bueno, reclaman la creación y la recuperación de instancias de participación, en esa línea por ejemplo aparece la cuestión de la eliminación de los consejos desconcentrados de la ANEP y con ellos de la representación docente en los consejos y bueno, como eso empobrece la discusión y limita las soluciones que se ofrecen frente a las problemáticas educativas. En esa línea también, familias organizadas de la escuela pública hacen hincapié en relación con los consejos de participación que siguen vigentes en la ley de educación pero que en realidad no se han conformado en la mayoría de los casos. Otro punto, uy sí, estoy casi en tiempo, tiene que ver con los recortes presupuestales, bueno, que eso afecta diferentes cuestiones, la cantidad de estudiantes por grupos, se plantean dudas sobre la ejecución de la impuesta primaria, la reducción de la calidad de la alimentación escolar, la escasez de materiales educativos, etcétera, distintas cuestionamientos que aparecen pero que todos tienen que ver con esta disminución de los recursos. Bueno, hay un pronunciamiento en relación a la autonomía que hay una apelación constante desde las autoridades de la educación a la autonomía pero que eso en realidad contrasta con la constante vigilancia en relación a los procedimientos burocráticos administrativos. O sea, se fortalecieron mecanismos de control que muchas veces terminan dificultando el trabajo pedagógico y al mismo tiempo que se establecen estos mecanismos se reivindica la autonomía docente. Entonces, esa autonomía es leída desde estos colectivos como una desresponsabilización del Estado que en realidad lo que está haciendo es justamente transferir la responsabilidad a quienes sostienen las instituciones educativas. Las decisiones se toman desde ámbitos centralizados pero las responsabilidades cuando los efectos no son los deseados se le atribuyen en general a docentes y muchas veces a estudiantes también. Y bueno, se plantea también que la transformación educativa trae consigo un desasosiego en relación con la forma de trabajar con cambios constantes en las definiciones que como se plantean con poco debate esas llegan como de forma abrupta y de forma inconsulta y bueno, que eso se suma también a la incertidumbre laboral por la reducción de cargos docentes. Otro, saltando a otro tema este capítulo también es una nueva incorporación en el informe que tiene que ver con el derecho a la educación en sexualidad en el sistema educativo. Acá los autores plantean, bueno, un panorama sobre el derecho a la educación en particular en relación al programa de educación sexual que se creó en el 2008 ya que identifican que con la ley general de educación y con ese programa PES en Uruguay se consolidó por primera vez una política de educación sexual que se instaló se implementó de forma transversal en todo el sistema educativo desde educación inicial a formación en educación se capacitó un gran número de docentes en temáticas vinculadas a sexualidad este programa tenía un particular foco desde una perspectiva de derechos humanos de género y diversidad sexual que implicaba también un cambio de paradigma respecto a visiones anteriores que ponían el foco en cuestiones más biológicas y de prevención de riesgo los dos enfoques coexistieron pero bueno había una primacía del enfoque de derechos humanos esto en la creación del programa de educación sexual en 2008 entonces bueno analizan qué pasó en particular en el 2023 y desde el cambio de gobierno y la transformación educativa con este programa identifican que la educación sexual por un lado sigue siendo una línea de trabajo de la ANEP y algunas cuestiones tienen continuidad por ejemplo la figura de referente en sexualidad en los liceos pero ven un claro retroceso en la incorporación curricular de la educación sexual una se desarticula la estructura y la coordinación de programas se perden cargos docentes hay un vaciamiento de contenidos que se ve en los programas educativos de todos los niveles educativos y además hay un desplazamiento en relación al enfoque y a la perspectiva desde esta cuestión más integral que planteaba de derechos humanos diversidad sexual y género aparece ahora una perspectiva sí ligada a la biología a la salud y a la prevención o sea se corre el foco hay un desplazamiento desde esa visión más integral de la educación sexual aún asociada a la prevención y a la cuestión biológica y por otro lado opera una inespecificidad en relación a qué es la educación sexual esto lo ven en el análisis de documentos en entrevistas a algunas autoridades de la educación que bueno que la asocian con la educación emocional o en el plan de educación básica integrada parece como integrada en el espacio de desarrollo personal y conciencia corporal aparece junto con la educación física y artística entonces bueno queda ahí como que se diluye el contenido de la educación sexual en sexualidad que venía desde el 2008 formación en educación también un nuevo capítulo era un tema que ya se abordaba en el informe anterior pero bueno por los grandes cambios en esta área se incorporó como capítulo aparte las autoras bueno abordan cambios institucionales modificaciones curriculares la mirada sobre los sujetos y bueno identifican que los cambios desarrollados en el consejo de formación en educación de la ANEP entre 2020 y 2023 tienen tres dimensiones tres direcciones por un lado alteran la relación entre la ANEP y el consejo de formación en educación y el MEC el MEC adquiere mayores competencias de ahí cobra otra relevancia en las orientaciones curriculares en el establecimiento de criterios para reconocer el carácter universitario de las carreras de formación docente en la convalidación del título de los docentes a título universitario es decir el MEC pone en tensión esta cuestión de la autonomía de la ANEP y se atribuye a algunas competencias en relación a los contenidos de la formación en educación por otro lado las autoras ven un debilitamiento de las funciones del consejo de formación en educación en relación a la enseñanza a la investigación y a la extensión y por último identifican un estímulo a las instituciones privadas que ya sea mediante apoyos económicos estímulos para que presenten sus carreras para que sean reconocidas como carreras universitarias de formación docente o mediante la firma de convenios para que docentes del CFE hagan cursos de posgrado o educación permanente bueno hay un privilegio sobre las instituciones privadas al mismo tiempo que un debilitamiento del CFE y el último capítulo estoy intentando ir lo más rápido que puedo pero es mucha información que también es una nueva incorporación en el informe del observatorio tiene que ver bueno con la educación superior los autores plantean que las principales acciones registradas en el 2023 tienen que ver con dos cuestiones una con la implementación con el despliegue de los lineamientos establecidos en la ley de urgente consideración y por otro lado con la consolidación de una política de congelamiento presupuestal casi completo del ADELAR y del sistema de ciencia y tecnología entonces bueno ahí los autores ven por ejemplo cómo se reorganiza el sistema de educación superior y eso implica darle un mayor peso relativo a las instituciones privadas esa reorganización que se produce cómo se suprime el sistema de co-gobierno previsto en la ley de creación de la UTEC cómo se transfieren fondos públicos a instituciones universitarias privadas ven también anuncios de nuevas iniciativas que parecen consolidar cierta tendencia de este privilegio a las instituciones privadas y la política presupuestal y sus efectos ahí las dos conclusiones que pusimos en la presentación una tiene que ver con esto que hay una tendencia que los autores plantean que no está consolidada en el presente pero bueno que se está yendo hacia ahí que tiene que ver con promover un cambio estructural desde un sistema terciario universitario público autónomo y coordinado o un sistema mixto de prestadores públicos y privados en competencia es decir un mercado educativo de instituciones de educación superior y bueno y que de consolidarse estas tendencias podríamos estar yendo hacia una modalidad de diversificación y diferenciación institucional con altos componentes de comercialización educativa que esto tiene grandes graves consecuencias en términos de calidad de la oferta educativa de educación superior y de desigualdad porque se segmenta el mercado y quienes acceden a qué instituciones y por otra parte la otra consecuencia que plantean tiene que ver con el deterioro presupuestal en particular del Avelar entonces en un contexto donde hubo grandes avances en el acceso a la educación superior se democratiza el acceso llegan nuevos estudiantes que históricamente habían estado excluidos del acceso a la universidad pero bueno esto con un congelamiento presupuestal genera un deterioro de las condiciones educativas que lo ven por ejemplo en la relación entre la cantidad de horas docentes y la cantidad de estudiantes y esto impacta en toda la enseñanza pero en especial en esos sectores que antes estaban excluidos que hoy acceden y que quizás son los que necesitan más acompañamiento a sus trayectorios en particular en los primeros tramos de su formación bueno y ahora sí terminando no quiero repetir mucho algunos ejes transversales comunes que están en todos los capítulos o en casi todos los capítulos y bueno son como ideas fuerzas que aparecen uno tiene que ver con el rol del Estado con esta mayor verticalidad en la toma de decisiones pero al mismo tiempo con una desresponsabilización en cuanto a los efectos de esas decisiones que se toman la cuestión presupuestal muy clara las menores dotaciones presupuestales y los cambios en la asignación de recursos que repercutan sobre las poblaciones más vulnerables bueno ahí están los cambios y recortes de políticas de inclusión educativa de protección de trayectorias de educación en primera infancia de educación terciaria universitaria y en general en el conjunto de las políticas sociales esta desarticulación de las políticas sociales que impacta también en las condiciones para el efectivo ejercicio del derecho a la educación y esta sí es la última diapositiva otros ejes transversales bueno la primacía de lógicas de individuación esta responsabilización de los individuos y esta búsqueda de que se adapten a un contexto que se entiende como dado debilitamiento de la participación otra cuestión que repetimos muchísimo una falta de participación sustantiva y una jerarquización de la dimensión técnica sobre lo educativo que también despolitiza porque no ve la educación como un campo de disputa sino como un ámbito técnico donde las definiciones que se toman tienen que ser técnicas y bueno y una visión sobre el trabajo docente que como ejecutor de la política sobre el que se estandariza su trabajo se burocratiza del cual se desconfía en particular de los colectivos docentes organizados y bueno y un debilitamiento como decía del carácter político de la acción educativa y de la autonomía en clave pedagógica porque se exalta la autonomía pero en general tiene que ver con una cuestión más técnica y de responsabilidad sobre los resultados y no efectiva autonomía sobre justamente sobre la dimensión pedagógica y bueno un poco como planteaba Cecilia al principio la idea del observatorio en general y de este informe en particular es aportar al debate público ser un actor más entrar en diálogo con otros actores y entendemos que esto es particularmente relevante en un año electoral justamente para intentar hacer más plural el debate y la construcción de políticas educativas siempre con este foco vinculado a promover el efectivo ejercicio del derecho a la educación desde esta perspectiva de igualdad y de justicia bueno muchas gracias buenas noches compañeras y compañeros gracias por escucharme gracias a quienes me han invitado por ayudar a mantener mínimamente activo este veterano que debe confesar que hoy por hoy su principal empleo es el de abuelo y hoy tengo un nieto que cumple 10 años así que me van a disculpar si me voy dentro de no mucho rato en ese entendido quiero destacar tanto por lo que acabamos de escuchar como por el documento que a Luis y a mí nos enviaron queda claro un esfuerzo valioso multidisciplinario que hay que mantener en el tiempo el conocimiento se construye acumulativamente criticando hacia atrás pensando hacia adelante aquí tenemos en lo que han con poder de síntesis real descrito los integrantes del panel un panorama amplio diverso pero sobre todo diría yo de carencias múltiples sobre todo para un país que tiene una tradición educativa y un esfuerzo histórico en la educación como el nuestro realmente no deberíamos tener a esta altura de la historia nacional carencias como las que bien se ponen de manifiesto en este informe por lo tanto la conclusión básica es que este sistema educativo requiere mejoras y cambios profundos ahora bien esquematizando mucho están los cambios indeseables y los cambios deseables los indeseables se pueden hacer desde arriba o por lo menos ensayar desde arriba los cambios deseables requieren orientación de conjunto visión estratégica decisión democrática y conducción pero sobre todo requieren esfuerzo desde abajo y esos de dónde salen cómo los conoce cada uno a partir de las mejores experiencias en cada ámbito el informe recoge diversas experiencias yo me permitiría en el entendido de que esto va a seguir adelante por supuesto que las próximas ediciones incentiven esa atención muy bien hay un panorama de conjunto hay carencias hay reclamos hay logros y cuáles son las experiencias más prometedoras no hay cambios deseables si no se articulan iniciativas diversas desde distintos lugares desde abajo esa es mi primera apreciación general la segunda en la medida que correctamente aquí se adopta un enfoque de derecho permítame recordar de memoria el artículo programático de la declaración internacional de derechos humanos el primer artículo de esa declaración es de una concisión y de una precisión que da un programa general de memoria dice algo así como lo siguiente los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros a cuenta de mayor cantidad habla de derechos y de deberes no hay realización de derechos si muchos no sienten el deber de colaborar a ellos pero por un momento mantengámonos en la parte derechos libertad e igualdad bien lo que estamos mirando en el mundo con la expansión de la educación es el crecimiento de la desigualdad fenómeno mayor en términos de la historia educativa universal de las últimas décadas es la expansión del acceso a la educación superior pero con dos características básicas primero hay muchos que acceden y muchos que no acceden primera gran divisoria del aprendizaje y segundo dentro de los sistemas de educación superior hay una divisoria interna se van estratificando crecientemente los sistemas de los países centrales abarcan a cada vez más gente y de manera cada vez más desigual cada vez más estratificada la igualdad la igualdad social tiene aspectos diversos la educación está siendo mal que nos pese un factor claro en muchos sentidos de igualdad se recordaba en el panel que hoy por hoy llegan a la universidad de la república gente que en otra época no hubiera llegado uno lo hace reventar de orgullo eso pero al mismo tiempo cuánta gente queda afuera y al mismo tiempo cuan diverso y fragmentado es el acceso a la educación superior ahí hay un problema de política y de labor docente porque quiere decir que si realmente vamos a generalizar como la igualdad manda el acceso a la educación superior vamos van a tener que investigar muy diversas formas de educar los aspectos psicológicos los aspectos pedagógicos los aspectos sociales y económicos en su conjunto gran problema es desde el punto de vista de la igualdad lo que pasa en el mundo con la educación derechos y deberes esta universidad la universidad latinoamericana en su conjunto está construida sobre una idea de deberes no solo de derechos cuando se plantea hace más de 100 años la reforma universitaria los compañeros militantes de los movimientos estudiantiles sentían el deber de democratizar a la universidad para contribuir a la democratización de la sociedad pues bien transformar la educación de la manera que nos hace falta requiere el concurso de muchos actores algunos aparecieron allí no solo actores propiamente docentes o trabajadores de la enseñanza en sentido amplio aparecieron las familias por favor si no tenemos en cuenta eso con que actores esperamos cambiar la educación si queremos hacer cambios mayores va a haber que hacer cosas nuevas para gente que al menos en el panorama de los viejos docentes como quien habla no entraban en la pantalla del radar déjenme darles un ejemplo se ha puesto desgraciadamente en el tapete político latinoamericano y también en el uruguayo la cuestión de la inseguridad la violencia ese triángulo de las bermudas de marginación narcotráfico y violencia en el cual algunos países del continente ya están atrapados y ninguno estamos a salvo pues bien que tiene que ver con la educación quienes estudian estas cosas no yo que de eso sé poco señalan que existe lo que podríamos llamar un ejército de reserva de la economía criminal y esos quienes son son un conjunto grande de jóvenes sin trabajo sin educación sin ningún tipo de sustento pobres no educados marginados muchas cosas habrá que hacer para afrontar esa situación pero una no es un gran esfuerzo educativo en esa dirección no pensado en darle dos o tres años de estudio hay que pensar en cómo a la larga ellos también ellos son en general casi todos varones ustedes saben bien las mujeres están estudiando y aprendiendo con muchas dificultades pero mucho más que los hombres en este ejército de reserva de la economía criminal son fundamentalmente varones pobres no educados cómo vamos a hacer para educarlos no tengo la menor idea pero si uno es un psicólogo o un sociólogo o un educador incluso otras profesiones de las ciencias sociales y más allá qué desafío más apasionante que pensar cómo le enseñamos o mejor dicho cómo le ofrecemos oportunidades a esa gente pues bien va a que hacer muchas cosas nuevas eso surge con claridad de este informe permítame para ir concluyendo desear que en sucesivas ediciones cada vez más podamos ir leyendo cómo empieza a crearse una vocación de cambio deseable y enfatizo esto sin necesidad de entrar en detalles en los últimos años se ha procurado eliminar el sistema nacional de educación pública lo digo con cuidado no a las instituciones nadie nadie vino a tedrar por la ventana de la escuela pública o la universidad de la república eso no pasó quizás algunos lo hubieran querido pero no se animan saben que hay cosas y cosas que se pueden hacer algunas y otras no se pueden hacer pero el sistema nacional de educación pública desapareció de los textos y de los hechos de los hechos y de los textos bueno ¿qué hacemos? ¿tratamos de volver a 5, 6, 10 años atrás? sí hay que volver a algunas cosas pero habría que mirar a cómo hacemos para avanzar a un sistema nacional de educación pública que haga realidad el derecho a la educación y para concluir el hermoso cuaderno que nos dan habla de quinto encuentro del instituto de psicología educación y desarrollo quinto la continuidad del conocimiento se hace así la idea de que miran en conjunto la psicología la educación y el desarrollo humano ah que bueno felicitaciones sigan trabajando bravo bueno ya me presentaron y este voy a en primer lugar quiero reconocer ya lo hizo Rodrigo pero efectivamente es un trabajo incundioso complementario con otros informes que dialoga con otros informes sobre el desarrollo de la educación como el instituto de evaluación educativa como el panorama educativo del MEC como los monitores que son fuente de información pero constituyen una forma de diálogo que es el objetivo de este observatorio donde además me parece que incorporan varios aspectos en primer lugar porque fueron agrandando esta idea de la educación y que puede llegar a ser infinita en la medida en que se van incorporando distintas dimensiones en ello y también porque recogen algunos debates y algunas tensiones de política educativa que son actuales y hoy tienen una forma de resolución pero que son de larga data como el papel del Estado y las sociedades lo público y lo privado lo focalizado lo universal los contenidos y las competencias bueno etcétera etcétera y son tensiones que en educación se vienen desarrollando desde hace muchos años que algunas han tenido como bien dice el informe un proceso de retroceso en torno a por lo menos a los objetivos generales del derecho a la educación pero que son tensiones permanentes y que hay que tener una continuidad en esa observación lo tercero es que en realidad me parece que es un aporte importante verlos desde el punto de vista del derecho a la educación que de alguna manera es verlos desde la sociedad y no desde las instituciones exclusivamente y verlos desde la sociedad que son en definitiva quienes tienen que ser beneficiarios de ese derecho a la educación y lo ven desde un punto de vista colectivo y no solamente individual y que eso me parece que también es otra de las tensiones el problema que voy a tener en lo que sigue en mi intervención es que yo pude leer el informe completo y los compañeros hicieron un panorama rapidísimo entonces de todas maneras yo voy a hacer hincapié en algunos aspectos que yo creo que son clave en estos aspectos que son vinculados a lo que fue lo que han sido y están desarrollándose como retrocesos y lo que me parece que son clave para los avances futuros por lo tanto voy a tomar algunas temáticas que creo que son clave en ese doble sentido en el análisis de lo que pasó y sobre todo en el futuro en primer lugar me parece que es un aporte importante el haber incorporado al estoy tratando de poner el reloj para no pasarme de los 15 minutos me parece que es un aporte importante en esta idea del derecho a la educación para todos a lo largo de toda la vida haber incorporado la primera infancia como una una nueva dimensión en primer lugar porque efectivamente el derecho a la educación empieza probablemente antes del nacimiento desde la propia gestación de los niños y niñas en segundo lugar porque es una edad de cimiento y de grandes logros y desarrollos personales en tercer lugar porque desarrollada contribuye también al a las posibilidades de incorporación fundamentalmente de las mujeres en la vida social porque incorpora y además contribuye al desarrollo de las trayectorias educativas que los compañeros también incorporan en su estudio y diría y diría que en último lugar porque el país tiene una oportunidad única que no ha tenido en otros momentos y es la disminución de la natalidad que es vista a veces como un problema y en realidad tendría que ser una gran oportunidad para poder atender a esos treinta y pocos mil niños y niñas que nacen todos los años de la mejor forma y también porque incorporan una mirada que plantean los compañeros en Cecilia en particular en su apertura y es porque incorpora una mirada en la educación nosotros hablamos ustedes hablan o quienes trabajamos en el tema de primera infancia de atención y educación y esa tensión entre el cuidado y la educación es un aspecto que incorpora la primera infancia porque en realidad atender y cuidar atendemos y cuidamos en todos los niveles educativos pero en la primera infancia constituye una integralidad clave y me parece que si hay algo que nosotros tenemos Rodrigo hablaba obviamente de la universalización y de la generalización de la educación terciaria como un gran objetivo y diríamos que un otro objetivo dentro de ese marco es lograr efectivamente una atención universal a la primera infancia con modificaciones probablemente porque no se trata de volver a hacer lo mismo ni de pensar de que vamos a universalizar a transformar en obligatoria la educación en los tres años y el Uruguay tiene una diversidad institucional y una diversidad de atenciones que por un lado es una fortaleza y por otro lado es una dificultad pero creo que allí hay una temática y un área clave que vamos a tener que jerarquizar que me parece muy bien que aparezca en el informe que efectivamente ha habido avances en algunos momentos y hay retrocesos en estos pero me parece que es una línea de acción clave en el futuro una segunda tiene que ver generalizando varias dimensiones que trabajan los compañeros en el informe tiene que ver con ellos hablan de las trayectorias educativas y lo voy a tomar como foco en el sentido de cómo lograr que niños niñas y adolescentes acá no estoy hablando solo de los niños logren trayectorias donde el derecho a la educación no es solamente la posibilidad de asistir o de la apertura de los centros para que puedan concurrir sino para que se mantengan para que egresen para que logren desarrollar proyectos de vida propio donde la educación forme parte de su propia felicidad futura y presente y ese aspecto tiene que ver con la posibilidad porque entre los retrasos que hemos tenido algunos son que probablemente tengan efectivamente alguna vinculación con los periodos de pandemia yo escuchaba la mesa anterior que lo planteaba pero hoy tenemos un serio problema no solamente en educación primaria sino también en educación media de la asistencia regular a los centros educativos y eso es producto de retrocesos ideológicos políticos porque hubo una política donde se puso hincapié en que la obligatoriedad no era la obligatoriedad a la enseñanza y a la concurrencia sino a la educación en términos generales hoy vemos esos debates donde aparece que lo punitivo es lo que lo va a resolver y en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es cómo lograr que haya una asistencia regular que haya una asistencia con aprendizajes donde haya una asistencia con integralidad me parece que es un aporte más allá de que van a ir incorporando nuevas dimensiones sobre esa integralidad ustedes incorporaron la educación sexual o incorporaron otras dimensiones podríamos incorporar el trabajo la educación física la salud digo la ley de educación establece 10 ejes transversales que podrían ser incorporados pero me parece que políticas que tengan en cuenta la asiduidad pero con integralidad en cuanto a lo que se le ofrece en la educación es una línea de acción que se perdió o que mejor dicho se desdibujó y que es necesario no solo para educación primaria donde por ejemplo la educación en tiempo extendido o tiempo completo sea tiene un grado de aceptación y de desarrollo importante aunque todavía insuficiente y también esto tiene está vinculado con lo que los compañeros estudiaron y que me parece muy interesante la relación entre políticas educativas y políticas sociales porque no vamos a poder resolver trayectorias educativas permanentes con resultados de aprendizaje sino hay una vinculación entre las políticas sociales y las políticas educativas pero no solo a nivel central sino que es una dimensión que les propongo como desafío estudiarlo en los próximos periodos que es a nivel territorial porque en realidad la educación se transforma en un fenómeno donde se da en cada territorio se da en cada ámbito y donde es necesaria esa vinculación y donde mis colegas maestras sobre todo pero también profesores y profesoras justamente lo que lo que encuentran en estos momentos es un retroceso del Estado donde en realidad lo que tienen que hacer las familias no es esperar que venga el Estado o que el Estado le ofrezca sino ellos concurrir a una policlínica ellos concurrir a un centro para ir a buscar esas necesidades y que impacta de manera directa inmediata y permanente en esa situación que hablaba Rodrigo vinculada a ese ejército de reserva de la criminalidad pero también impacta en las escuelas impacta en las familias por lo tanto ahí hay una segunda línea que tiene que ver cómo contribuimos a que esas trayectorias educativas vinculadas a los territorios y a los centros educativos se transformen en un aspecto central como tercer eje creo que el informe maneja el tema del rol docente como un tema clave y allí tenemos en primer lugar si ustedes me dicen cuál es uno de los problemas centrales por lo menos a nivel de ANEP probablemente también en otros ámbitos no tanto a nivel universitario pero a nivel de ANEP en general que deberíamos deberemos atender o se deberá atender en el futuro próximo es una situación del mal clima educativo que existe en los centros educativos y esto es fruto de lo que los compañeros señalan en el informe de la culpabilización obviamente de la no participación de tratar de estandarizar las propuestas y de realizar reformas curriculares y transformaciones curriculares que en realidad en primer lugar no constituyen no forma parte de un diagnóstico real de los problemas que tiene la educación esta es opinión que obviamente puede ser polémica pero si ustedes me dicen dónde tenemos los problemas principales no es o mejor dicho dónde están los problemas para el acceso al derecho a la educación más allá de que haya aspectos curriculares que haya que debatir no es lo central y sin embargo nosotros hemos tenido una transformación centrada en lo curricular y lo que nosotros estamos viendo sé que acá hay colegas de este distinto tipo es que en realidad lo que está sucediendo es como en la colonia se cumple se acata pero no se cumple y en realidad lo que está sucediendo es que tenemos un proceso de burocratización muy grande donde los docentes están cansados y hartos de llenar papeles para mostrar que están haciendo las cosas como quieren que se hagan pero no como ellos la saben hacer que es lo que hacen habitualmente ¿a qué me refiero con esto? es que todo lo que tenga que ver con retomar la confianza en los docentes desde el punto de vista institucional desde el punto de vista social y desde el punto de vista profesional es uno de los aspectos claves que creo que emerge del informe y creo que es uno de los temas centrales en el futuro y dentro de eso todo lo que tiene que ver con la formación inicial continua permanente de posgrado de los docentes y las transformaciones regresivas que yo creo que dentro de todos los aspectos regresivos que se han vivido en este tiempo en formación en educación es los aspectos más negativos que se han producido entre otras cosas porque lo que lentamente y de manera compleja se había tratado de avanzar hacia crear una cultura universitaria en formación en educación con la creación de ámbitos académicos con la propuesta de impulsar la investigación de impulsar la formación de posgrados una nueva forma de trabajo docente eso ha retrocedido en forma absoluta y nos parece que dentro de las modificaciones del rol docente también está la modificación y la transformación de un verdadero carácter universitario a la formación en educación creo que efectivamente la creación de una universidad de la educación es un aspecto central y un propósito y un objetivo con el siempre cuidado y atención a que no sea exclusivamente una transformación de nombres y una transformación de contenido y por eso las compañeras señalan que en el informe lo que ha habido un retroceso en el desarrollo de las funciones universitarias que se estaba iniciando de manera paulatina porque bueno este es un ámbito universitario y si Rodrigo decía el conocimiento se realiza de forma acumulativa también las instituciones se transforman de manera acumulativa y a partir de sus propias historias y no es sencillo transformar instituciones no universitarias en universitarias y eso lleva mucho tiempo mucha dedicación y mucha continuidad que es lo que hemos perdido y que es siempre más difícil retomar y no se tratará de retomar lo anterior pero si se tratará de mantener ese objetivo y termino con lo mismo que culminaba Rodrigo porque también tiene que ver con los aspectos institucionales en el informe se habla del desmantelamiento del sistema nacional de educación terciaria pública y Rodrigo hablaba de la eliminación del sistema nacional de educación pública es una línea de trabajo probablemente también para el futuro con respecto al observatorio es como la coordinación de la educación que está incluida en la constitución de la república que ha sido siempre complejo porque estamos hablando de entes autónomos que mantienen sus propios objetivos sus propias instancias pero que es necesario que esas instituciones colaboren y no compitan entre sí que es lo que se ha mantenido en este periodo y que los compañeros hablaban no solo del punto de vista de lo educativo a nivel universitario sino diría en general y que la nueva normativa esto no está en el informe pero la nueva normativa incorporó nuevas formas de coordinación y nuevas comisiones de coordinación que no funcionaron en todo el periodo porque no hay mejor forma de que algo no funcione que es crear una comisión lo más numerosa posible y eso tenemos experiencia pasamos a una comisión y si la comisión en vez de ser tres son cincuenta mejor para que no se resuelva y lo que ha sucedido es eso no se tratará de la constitución de comisiones coordinadoras pero Rodrigo sabe participamos en algunas instancias de ese tipo trabajar en la coordinación en la articulación en la complementariedad en la colaboración entre las instituciones es un trabajo complejo pero es un trabajo sobre el que hay que seguir avanzando desde otros lugares sin perder el rumbo de lo que es el objetivo de este observatorio y es el derecho a la educación para la sociedad y donde el centro no sean las instituciones sino sean las personas y donde el objetivo no sea mejorar a cada una por separado sino mejorar a la sociedad desde el punto de vista de la educación termino felicitándolos de nuevo llamándolos a nuevos diálogos y bueno abierto a todo bien ¿les parece habilitar un minutito si alguien quiere preguntar algo o comentar algo mientras tanto esta presentación como todo el evento está siendo transmitido por el canal de YouTube acabamos de recibir algunas felicitaciones en relación a la instalación de esta conferencia inaugural gente de México saludos para Luis Garibaldi saludos para Rodrigo Arrocena también desde la gente que está siguiendo la transmisión online ¿todos familiares? yo creo que no yo creo que no hay gente que familiares y amigos estamos pasados unos 10 minutos pero quizás no sé si no hay comentarios o preguntas creo que la movimiento Víctor en octubre en octubre se presentó un comentario muy puntual pero que creo que me parece que hay que hacerlo ¿verdad? Luis planteaba recién que el gran problema de la educación no es el currículum y la educación tiene muchos problemas tenía muchos problemas ahora tiene más pero creo que hay un problema que es central y urgente y es la forma en que el educando accede a la educación y cómo la transita o sea todos esos factores externos entre comillas que deportan de alguna manera la capacidad de respuesta de la institución educativa y donde la institución educativa se queda sola muchas veces o sea porque ahí hay que ver cómo se trabaja ese tema y con quiénes o sea no solamente es parte de un sistema de protección de la infancia una política de la infancia de la adolescencia un poco de esta reflexión quería hacer verdad porque cuando uno habla con docentes aparecen los problemas internos burocracia desconocimiento presiones y aparecen los problemas externos de qué hacemos con estos chiquilines con esta familia un poco comentar eso por algo esta conferencia central era la conferencia central del primer día porque de alguna manera va a estar transversalizando los días los dos días restantes que nos quedan y todos los ejes de trabajo que vamos a estar teniendo les agradecemos esta presencia en este día helado y frío que cuando prendimos el aire me miraron por allá y dijeron apagarlo porque hace mucho ruido y entre el poder estar un poco más calentitos y escuchar escucharlos y escucharlas preferíamos eso así que nos vemos mañana arrancamos a las 6 en punto con esas mesas simultáneas y conferencias muchas gracias 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 Gracias.